Gracias. 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 Y yo voy a tomar la palabra un momentito y lo regresa la doctora para comentarles que, bueno, le hemos dado las gracias al padre Montrevo. Esta reunión, este simposio, pues tiene la idea de que los participantes en el proyecto tengan un intercambio que además se difundan los resultados. Este es un primer momento. Por supuesto, quedará grabado. O sea, que si han perdido una palabra y quieren volver, les mandaremos, difundiremos las ligas para que puedan volver a ver las presentaciones, las ponencias que se harán. Pero también esperamos editar mi libro con los trabajos ya realizados y sobre todo el intercambio que nos parece muy importante. Por eso, a quienes están en YouTube les decimos que no dejen de mandar sus comentarios. Nos vamos a estar siguiendo y nos vamos a ir incorporando y pasando a los ponentes. Muchas gracias, doctora. Pasa, chao. No. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¡Pasa, chao! Pasa, chao, chao. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por este proyecto, por organizarlo, la presentación, por hacer una grabación. Siempre me va llamando la intención del trabajo, porque es un trabajo que nos orienta y nos da muchos nuevos conocimientos. Entonces, soy un adverente que la memoria de la finalidad siempre nos enseña a entender mejor este tema de hoy, pues es muy importante para este programa que les decía, es muy amplio. Y desde luego, siempre agradecemos que se acarguen, que no todo el mundo nos está en todas las sesiones, y ahora, como tenemos esta parte también, tenemos mucha gente que lo ven a distancias, y ahora, Félix, están pidiendo que regresemos. Gracias. 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 Así es. Gracias. 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 Bueno. Podemos. Estamos. Seguimos en línea y nos están viendo todos. Bueno. Bueno. Entonces voy a voy a dar inicio a esta primera mesa con la participación del doctor Agustina Duris Bravo. No vamos a leer semblanzas porque tenemos tan poquito tiempo que queremos aprovecharlo mejor con las presentaciones. Gracias. El doctor Agustina Duris Bravo es profesor de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Está en el CONICET. Está en el Instituto CEFIEC. Y bueno, pues todo esto en Buenos Aires, Argentina. Es un reconocido estudioso y especialista en el campo de la didáctica y de la enseñanza de la ciencia. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, doctor Agustina. Y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos que están aquí en la sala y que nos acompañan desde el canal de YouTube. Primero, un agradecimiento enorme y muy sentido en la figura del surayista, pero también a la facultad de Yatsúa, por los esfuerzos tan grandes que se hacen en estos tiempos de restricción, de recorte, de política turbulenta en nuestra región y en el mundo mundial. Es un patrimonio nuestro para seguir creyendo en las reuniones especiales, multidisciplinarias, multilaterales, multipaíses. La verdad que se extrañaban con el cono de sombra de la pandemia y volvamos a encontrar gente sin gusto. Así que se nos presenta adelante tres días intensos y vamos a intentar aprovechar. Bueno, en la trastienda de la presentación de hoy, mientras estábamos aprontando todo, confesé que hay una especie de ruptura epistemológica en mi ponencia de hoy. Porque en los seminarios anteriores, organizados por los proyectos papis que tuvo suraya, yo intentaba mostrar como una continuidad. Cada vez estaba cual telenovela venezolana, el capítulo pendiente de lo que iba a pasar. Y lo siguiente, un poco escuchaba y volvía atrás y mostraba la continuidad. Hoy preparé algo bastante distinto porque quería mostrarles un poco por dónde van los rieles de mi investigación actual con el grupo, el grupo Geir, Grupo Epistemología, Historia y Crística de las Ciencias Naturales, allá en la UBA. Entonces voy a intentar hacer esta especie de pegoteo, de referencia atrás, de vuelta atrás, que va a ser un poco falsificado, pero tiene bastante que ver, aunque no es en la saga anterior. Esto es más bien un zoom de profundización en un tema específico que me interesa, que es el raciocinio, el pensamiento en científicas y científicos. Y, por supuesto, eso sí marca una continuidad fuerte con presentaciones anteriores. La enseñanza de esto ha profesorado en formación o en actividad para distintos niveles. Bueno, aparece acá la palabra abductivo, que habrá que dedicarle medio minuto para despejar impógnitas y malos entendidos. Abducción, básicamente, quiere decir tres cosas. En anatomía, algo así, traer lo que está lejos cerca. En ufología, cuando sos secuestrado por inteligencias superiores extragalácticas y llevado en la nave lombriza hacia atrás de la luna y ahí sos bajado con investigaciones biomédicas extraterrestres. Y, en tercer lugar, un tipo de raciocinio bastante interesante que pasó sin pena ni gloria, un poco disimulado y amagado por varios siglos, bastantes siglos, de hecho, más de 20, hasta que termina de recuperar a fines del siglo XIX. Generalmente, cuando uno dice abducción en estos foros, que tengan que ver con cognición, educación, psicología, psicología o filosofía de ciencia, parece la figura de Charles Sanders Paird, el semiotista o filósofo estadounidense de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Realmente, aunque uno puede ampliar la idea de abducción a cosas anteriores a él, que fueron piedritas para cruzar el río, o a cuestiones posteriores bastante elaboradas. Y en este sentido, les avanzo, recomiendo muchísimo un manual reciente de Lorenzo Mañani, italiano, Lorenzo Mañani, especialista en esos temas de abducción cognitivo, que sacó el libro final, definitivo, último, terminal. Todo lo que sabemos de la abducción está ahí, un mega volumen en Springer, que pretende tener la perspectiva más cognitiva, pero abrió el juego a otros autores y autoras, entre los que me incluyo, que tenían perspectivas no cognitivas, y bueno, ahí se hace una recogida de todo lo que sabemos hoy sobre la abducción, que es mucho, y confuso, y complejo, y vericuetesco, y la vericuetezco. La idea de Peirce está basada en una reconstrucción bastante sui-géneris de una idea de origen a la histotécnica, que en los tiempos de estos tres y posteriores pasó bastante sin vericuetezco, que es como una especie de tercera vía silo-fística para silo-fismos mal terminados y mal sacados de lo otro. La reconstrucción que hace Peirce es pragmatista y bastante distinta a la original, pero muy potente para el campo de cognición, enseñanza y educación. En primera aproximación, uno puede decir que abducción remite a la idea de producción de hipótesis para salvar los fenómenos, para resolver problemas. Y así lo vamos a tomar por ahora y después especifico un poco. El mecanismo que yo reconozco, uno de los 54 que plantea Peirce, porque escribió profusamente, miles de páginas literales sobre la reducción, sobre el planteo productivo, es un establecimiento de relaciones de casos B. Entonces, esto es dicho por mí, no lo hago cargo al pobre Peirce, que está revolviendo en la tumba, para que me gustaría una búsqueda de un estado de cosas bastante imaginístico, bastante visual, para dar cuenta de algo que nos parece chocante distinto. Bueno, entonces, una de mis líneas principales actuales de investigación en el KID, en mi grupo de investigación, actual quiere decir más o menos 10 años, tiene que ver con lo que yo llamo, metafóricamente, explicar la explicación, o sea, explicar la mecánica de las explicaciones científicas y no científicas a profesorado en formación y en actividad. Apunta entonces a proveer a profesores y profesoras, de distintos niveles educativos, es decir, iniciar hasta el universitario y no universitario, de un utillaje, de una especie de maleta de Bobels constructor, proveedora a la exploradora, que tenga dentro ideas epistemológicas clave muy filosas, muy potentes, muy herramientas bigotskianas, pero adaptadas, adecuadas, transpuestas al profesorado, usables, utilizables, asequibles, para entender la naturaleza profunda de la explicación científica. Recordando, y esto lo va a complementar Ana en su presentación, que el profesorado imagina la explicación como uno de los brazos robóticos más siniestros del positivismo más rancio y facho y nefasto, porque tiene más que en general el profesorado, de una ciencia muy dogmática, democrativa, final, terminal, que todo lo sabe, entonces necesita adornarse como los brazos de la diosa Hindi, de todos y modos de hacer igualmente rancios y retrofachos. La explicación tiene que ser súper dura, ¿no? La explicación demostrativa, final, última, deductiva, cuadrada, entonces, moverse de ahí es bastante complicado. Eso comporta un examen naturalista, de la situación tal cual se da en entornos o contextos, como se llaman ahora, realistas de ciencia, de producción de ciencia, de utilización de la ciencia, de evaluación de la ciencia y de educación en la ciencia. Requiere esta experiencia desde un marco teórico específico, clarísimo, decir yo estoy posicionado aquí, entiendo esto asá, no vaguedades y deslices, bueno, escutar, más o menos, no, clarísimo, explicar para mí comporta esto y esto otro, porque yo me sitúo desde estas perspectivas, desde estas coordenadas teóricas, de aquí no me muevo, me parecen las fructíferas, las potentes para la formación de esto. Y, por supuesto, nuestro modus operandi, una energía al final, tiene que ver con el uso de epítomes, ejemplos paradigmáticos, de buenos sistemas. Quiere decir que nosotros vamos a hacer vivir, que entendemos por explicar en clase, estoy hablando ahora de clases para profes, mediante virtuosos ejemplos paradigmáticos, en blanco y negro, súper bien elaborados, que muestren lo más medular, el meollo de la cuestión para el profesor. Bueno, y acá tenía la estadía positiva, el disclaimer de pacificación para qué tiene que ver la aducción con mi propuesta anterior, ¿no?, del último simposio de didáctica de la filosofía de la ciencia para el profesorado. Primero, hay una aparición subliminal de la erupción, porque traté pequeños ejemplos hace un mes, en esas conferencias anteriores, en las que trataba de repensar o reevaluar las explicaciones naturalistas que aparecen en distintos ámbitos, jugando con el borde que nos propone Turaya y los proyectos con cognición, con cognición encarnada, con cognición colectiva, cooperativa, etc. Entonces aparecían como flashes, pequeños ejemplos simpáticos, que yo tomo de distintos ámbitos, de la literatura policíaca, de las películas y series, del sentido común y la vida cotidiana, etc. Y este sentido desdice como dos expresiones claves que voy a desarrollar un poquitín al final. Una abducción de la abducción y una analogía de la abducción. Abducción de la abducción quiere decir que para que yo diga que un descubrimiento, una invención, un logro, un salto adelante en ciencia es abductivo, hago una abducción. Busco que es abductivo. Si vale esta cuadra, test, etc. Y analogía de la abducción quiere decir que si uno ve que una reconstrucción abductiva de un descubrimiento científico es virtuosa, es robusta, es potente, es entendedora, es enseñable, entonces puede creer que las ciencias trabajan así, y no solo el campo científico duro, sino lo que llamamos ahora STEAM, esta ampliación hacia tecnologías, ingeniería, matemática, artes, ciencias sociales, humanidades. Bueno, acá esto sí no lo voy a desarrollar, pero las imágenes valen más que mil palabras. Cinco de mis ejemplos más macabros de abducción. El del medio abajo es el clásico absoluto, el de la cortina de hule en el baño, ¿no? Porque cuando uno se intenta duchar, queda subsumido en la cortina para siempre, tiene que pedir auxilio a la mamá para que venga a rescatarlo. Entonces se han dado diversas explicaciones científicas para esto, hay una ahora sentada en la comunidad, a partir de 2010, y bueno, entonces se hizo una recontestación adductiva de cómo se escribió. A la derecha abajo aparece la construcción de las pirámides, que es cierto, con el exotismo agata cristésco del caso, atrae mucho a profes y estudiantes, y la escritología es un plus en clase, atrae muchísimo a las personas, entonces intentar desvelar la dificultad de explicar la construcción de las grandes pirámides del Valle de Giza, y las explicaciones diversas y opuestas, y a veces antitéticas y contradictorias que están... El de abajo a la izquierda también es arqueológico, tiene que ver con la básica parta, que fue mal interpretada como si fuese una pila o una batería, abajo en la letra, mucho antes de que hubiera electricidad humana, y los de arriba, el de la derecha es la de la extracción extraterrestre, alguien está siendo llevado a la nave, y el de la izquierda se llama Stretter der Brocken, es una leyenda alemana muy clásica del siglo XIX. Bueno, el guión para hoy. El propósito que me mueve como investigador docente, docente investigador, para que las dos cosas simbioticen y se pegoteen entre sí, es ayudar al profesorado a entender la naturaleza profunda de la ciencia, y entendiendo entonces que la clave, Cornelstone, digamos que sostiene todo el aparato, es la de explicación. Que uno no termina de entender qué es la física, la química, la biología, la geología, la astronomía, sino entiende cómo explican esas disciplinas. Y que eso se da por sentado en las aulas, como vamos a trabajar un poquito más en alguna otra ponencia, pero se da por sentado en un sistema de coordenadas teóricas que atrasa a 70. Entonces, enseñar la naturaleza de explicación, como una parte de la naturaleza de la ciencia general más integrada, necesita de metasciencia, pide a gritos metasciencia, epistemología, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia, para empezar. Podríamos incluir una psicología de la ciencia incipiente, como no evita que está emergiendo los últimos 15 años, o 20 años. Las explicaciones se pueden analizar epistemológicamente, y esta es la propuesta con profes, suavizando y relajando esa epistemología como se usa, no le verá al profe que es necesario esa revisión epistemológica, y traigo ahí al ruedo una teorización abductiva reciente para pensar en la naturaleza de la ciencia. Y lo que propusimos ya recientemente, y el plural no es más estático, sino tiene que ver con mi colaboración con Alde Sanz, filósofo catalán que vive en Italia, justamente trabajando para Lorenzo Magnani, tiene que ver con repensar episodios estereotipados de descubrimiento e invención, Madame Curie descubrió el radium, y ganó el pedido de novel, desde estas nuevas generadas teóricas más. Entonces, la apuesta fuertes ha cambiado algunos elementos estructurales, pocos pero muy precisos y muy ubicados en lugares estratégicos, del pensamiento del profesorado, de la formación profesional del profesorado. Entonces, introducir explícitamente discusión explícita teórica de buena calidad sobre el raciocinio o pensamiento general de ciencia, en particular moderado adoptivamente, en instancias centrales de la formación inicial y continuada de profes, suponiendo, suponiendo, esto son tesis argumentativas en la literatura, no mías, anteriores a mí, pero de ninguna manera probadas o acompañadas por la empiria, que esto promueve, o permite, comprender mejor la naturaleza de la ciencia, y afianzar contenidos científicos, métodos iguales. Ojalá sea así, tenemos algunas evidencias indirectas, índices pre-recianos, de que esto es así, pero falta, como han reclamado muchos colegas, en vez de hacer una empírica más sistemática sobre el tema. Si efectivamente introducir un aparato metateórico tan rebuscado, tan refinado en clase, a su vez ayuda al profe a pensar los núcleos más estructurantes de la práctica. Recorrido teórico, este se los voy a ahorrar, porque si no vas a estar en YouTube hasta el pasado mañana, teniendo las cifras en... El mapa... No, faltan ocho. No, pero yo estoy usando ese, 20 desde ahí. No me robe, profesora. Si no me muera. Al mapa no le da mucho caso, es un mapa, al mismo tiempo que teórico, de lanzamiento de las ideas teóricas, un mapa autobiográfico, en el sentido como yo fui hilando las distintas ponencias y presentaciones sin mis propias presentaciones. Pero más allá de hacerle caso, fíjense cómo el racionamiento adductivo en este mapa no es el elemento central, es un input teórico fuerte para desembocar en explicaciones, en la situación de explicación, que la vamos a pensar así como en la llave, ¿no? Principalmente dirigida a la resolución de problemas. Esto es cincuentoso y sesentoso total, ¿no? Tulmina también. Basada en modelos teóricos, o sea, vamos a recuperar la definición logística tematicista del último cuarto del siglo XX, estructurada como un argumento sustantivo y ampliativo tulminiano, con elementos narrativos, que es una cuestión que me interesa muchísimo últimamente, en colaboración con Andrea Reversión, una colega en este pie, y apoyada en un molde, un template, una maquetita de abducción persiana sencilla, la más tradicional de todas, que es la del hecho desconocido, que invita a pensar en algo. Entonces, digo que la explicación sin naturaleza es sustantiva y ampliativa, tiene la conclusión más contenido que las hipótesis desde las cuales se partieron, los datos tulminianos, por tanto, no puede ser ni deductiva ni inductiva. En deductiva seguro que no, porque no hay esta idea de ampliación, e inductiva tampoco, porque la ampliación en inducciones es bajita, en el caso de alta ampliatividad, porque hay el añadido de componentes teóricos que no están implícitos en las premisas empíricas que llamamos datos. Entonces, aquí entra como una tercera vía posible, no la única, ni mucho menos, pero la que yo elegí y la que estoy apostando fuerte, la abducción entendida en la larga saga o tradición de Aristóteles de los testes y testes. Bueno, este es el mapa con el que yo muestro las corrientes epistemológicas del siglo XX. Entonces, reconozco que la concepción de Dada amplió la noción de explicación y trabajos fundamentales como el de Sempel o Nagel Cohen, y esto permitió entonces que escuelas posteriores pudieran reelaborar el tema, bajando el listón de lo que se obtiene en la explicación científica, morigerando esa fantasía erótica que tiene que ser un modo productiva, completa, final, terminal y demostrativa, y cada una de estas escuelas lo fue haciendo de distintas maneras, a veces con poco diálogo entre sí, con lo cual tenemos bits and pieces, fragmentos todavía no terminamos de ensamblar, pero un hilo conductor es la idea esta de ampliatividad, de no deductividad, que algunos solventan basados fuertemente en el tema. Entonces, acá tenemos la influencia fuerte de Peirce en la tradición neolítica del 20-21, son todavía súper casi paleolíticos, son activistas, en la concepción temática de las teorías científicas, que ahora está un poco alicaída porque tiene un archirrival, un archinémesis, la concepción modelística, mediacional, y en la epistemología pospuniana, que también está un poco desaparecido en acción porque el contexto político-económico no las ayuda. Bueno, entonces, hacemos análisis crítico de la lógica de descubrimiento, descubrir nos deja de servir como metáfora, preferimos inventar, vemos cómo las ciencias naturales y creo que las sociales también, siguiendo Aguirre, explican por recolocación conceptual, inventan entidades, el proceso de resolver, creo que es un proceso de caso-regla, que nos da posibilidades para la acción. Esto está centrado en el libro de Mañani, la idea de que la adopción avidita a la acción, y por razonamiento dirigido a la acción, por supuesto, más pragmatista neopariducía, ¿no? Entonces, explicar, explicar que es desplegar, en el sentido etimológico, comporta su sumir, analogar, extraer, unificar, sugerir cursos de acción, se trata, por tanto, de al mismo tiempo razonar y argumentar que pasa a ser la misma cosa, según Mastra Izquierdo en su programa de trabajo, y entonces propongo un modelo adductivo de la explicación científica, por lo menos la escoleta. Eso nos remite a usar una aproximación 2.3 a Peirce, de las 2.000 páginas que estamos por las centros ahora, que son los famosos frijoles de Peirce, y las abas de Peirce, que hace una mecánica de rotación de premisa para mostrar que la adductión es necesaria porque es la tercera que falta en la rotación, y que es una paralogue, digamos así, una paralogía respecto de la deducción, muchas veces confundida con ella, pero que el adductivo no tiene. Bueno, esto no lo voy a soltear porque ahora sí estoy quedándome sin tiempo, están convergiendo, son los ejemplos uso nostro de abducción que presenté en diferentes ponencias tanto aquí en las comunidades de Soraya como en otros lados, que como ven son de la vida cotidiana, lenguaje natural, o de entornos asequibles al estudiantario y al profesorado, para hacerlos ver que muchas veces uno razona, gasecinia, piensa de manera adductiva sin darse cuenta de que sí se llama eso y que tiene que estar lo de conmigo. Que sí quiero desarrollar en medio minuto es este, porque es un golazo argentino, en la querida y recordada película Esperando la carroza de los años 80, aparece el entrañable personaje de Mamacora, una anciana incongruente, madre de una familia muy numerosa y en la primera escena que es el desencadenante de toda la película, estamos hablando de una farsa, un grotesco argentino super reconocido a nivel mundial, una película heavy y extraña, muy rara, Mamacora transforma una mayonesa en unos flancitos, desencadenando el horror de la dueña de casa que se quiere deshacer de ella por vieja intrusiva y metereta y metereta entonces, el hecho de que ella reconozca la preparación de mayonesa flancitos, prospectivos flancitos es un razonamiento así, y apoyado en cuestiones tales como los ingredientes y la disposición que ella encuentra cuando se queda sola en la cocina, los utensilios desplegados por Susana, la dueña de la cocina para preparar la mayonesa y sus dos famosas frases que están ya para el recuerdo en internet, no tenía cara de mayonesa y vos hablaste de flancas. Acá vemos unos elementos que son los siguientes de persianos para garantizar, según Tummin, el ascenso de ver cosas en la cocina y armar flancitos a partir de la misma. Bueno, ya acercándonos al tema de formación de profes y de ciencia natural, hacemos eso mismo con los descubrimientos clásicos del radio, el elemento radio, el núcleo atómico y entonces, ya ahora sí, para concluir, vuelvo a estas dos tesis didácticas que les marqué al principio y las explico brevísimamente. Esto de abducción de la adducción. Parece sensato por un lado desde el punto de vista epistemológico, pero productivo por otro lado desde el punto de vista didáctico, abducir que los científicos se abduzan y vale este riesgo. Quiere decir, interpretar de manera abductiva que el razonamiento más interesante y potente de los científicos es abductivo, sin excluir que los inductivos, deductivos, analógicos, relacionales y de otros tipos que el grueso de la actividad científica de buena calidad, la que avanza, la que empuja, la que renueva, la que da de sí, es abductivo. En ese sentido, recuerden, los ejemplos son muy potentes, ¿no? Cambiaron la vida de la humanidad. Entonces, uno hace un ejercicio intelectual que voy a intentar repartir a la Peirce cuando María Kodowska identifica el radio en la Peirce. Pero después ve que eso es productivísimo desde el punto de vista didáctico, ya no epistemológico, que también tiene lo suyo, pero desde el punto de vista didáctico, la enseñanza muestra una forma de operar deductiva, detectivesca, comprometida, contextual, inteligente, inventiva, que es muy humana, mucho más a través de la ciencia que es realmente. Y la analogía de la reducción tiene que ver con que poner a los chicos y chicas, que eso se va a hablar a lo largo de estos días mucho, en situación de pequeños científicos, que ellos puedan reconocer sus propios razonamientos al darse cuenta de que esta modernización que nos propone la escuela, que ya viene antes de nosotros, que está hecho por científico-científica en sus pedestales, es sensata, racional y razonable, hace juego con lo que ellos mismos pensarían si tuviera el elemento. O sea, es un poco la idea de que en una novela detectivesca clásica se dan las pistas suficientes para que la lectora pueda encontrar el final sin trampando, sin escupe. dejo entonces mi foto de bruja más brujarrima atendiendo a vuestras preguntas, muchísimas gracias por la atención a todas y a todos. Gracias. No me digan que el batido no es mortal. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos aquí viendo los comentarios y todavía no nos hacen algunas preguntas. Empezaremos por los comentarios de quienes se encuentran aquí en la sala. Si quisiera alguien, si no, yo. A ver, Deni, gracias. 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 Mi experiencia con el profesorado en actividad y en formación, que es un poco diferente y se puede matizar después estos dos grupos, es una versión resonante de otras experiencias anteriores que yo comenté, que es la de enorme entusiasmo y compromiso, un clic, una especie de insight, pero que después se desvanece a largo del tiempo. Nuestra forma de probar que esto sirve, le llega, toca, su práctica, es doble. Por un lado, la investigación cualitativa más flu, preguntarles opiniones sobre la usabilidad de esto, cómo lo entendieron, cómo lo vamos a discutir en grupos, etcétera, y si querés después un poco ejercicios de reconocimiento de que han entendido, y un segundo momento que tiene que ver con la producción de unidades o propuestas didácticas de ellos que tengan algo de eso. En esos dos momentos de investigación, muy light, en una posición episodica, digamos, anecdótica, las respuestas son muy buenas. Quizás, podemos comentar que el grupo es un intelecto, son de mucha calidad, con estudiantes muy seleccionados, muy comprometidos, bla, 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 pero en general el rendimiento es alto. Pero después uno se encuentra un año después y cero pataturas. Para mí lo que sucede, además de que esto es natural en comisión y también estudiado, tiene que ver con que después no encuentran la forma de poder hacerlo en plan. Nosotros seguimos una tecnología clásica de la educación general, de la idea que es la de la ejemplificación por el tiempo. Quiere decir, nosotros no le damos ni listo para usar lo que tiene que hacer, ni dejado a su arbitrio y a esa. Sino una visión intermedia que tiene que ver con presentar epítomes o buenos ejemplos que van así. Si yo tuviera que hacer esto, lo haría así o así. Entonces ellos maman de eso, ven lo específico y después intentan sus propios. Sí. 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 Eso es interesante tu pregunta porque complementa tu formación y tu perspectiva a la que hemos hablado mucho en todos estos encuentros con la nuestra, ¿no? O la mía más didáctica. Porque según aceptable conocimiento de psicología educacional y buena formación de filosofía y de ciencia, trato que siempre el tamiz final sea el prácticamente didáctico de la práctica de la enseñanza. Dos cosas entonces para esto. Una es rebajar toda la utilización de inferencia a la mejor explicación a una inferencia a la menos peor explicación. Y no usar tanto el formalismo sino solo instalarlo como esta idea de con lo que tenemos y hasta ahora en este contexto lo que yo engancho lo que yo bajo lo que se me imagino es esto. Y lo segundo es lo que acabo de poner acá buscando rápidamente los ejemplos que nosotros tratamos. Nunca ingresamos ni con ejemplos propios de la psicología post-Piachetiana digamos rompedores de Pihet o en tal ni con ejemplos de la aducción cognitiva con endurecidos estilosísticos casi computacionales ni con ejemplos clásicos de ciencia pura y dura. Hace poquito salió un capítulo mío con Leonardo González Dali sobre Darwin ahí sí usábamos derechos del libro origen de las especies y sí reconstruíamos ejemplos pero yo jamás te lo daría un profe directo siempre pasaría por este tipo de ejemplos antes rebajaría todo el rigor teórico-metodológico y de alguna forma les haría a ellos mismos decir que esto es la menos preciosa. Muchas gracias ahora sí tenemos una participación de nuestros participantes en YouTube Mario Flores pregunta ¿considera que los profesores sin tener la intención pueden manifestar un razonamiento abruptivo? Bueno es una buena pregunta porque tiene un grado de amigüedad simpático para estar aquí manifestar un razonamiento abruptivo estoy seguro porque es humano esto viene de fábrica si hacemos caso al manual de Mañani nacemos abruptivos y moriremos abruptivos todo el mundo abducimos es la forma principal de razonamiento incluso hay demostraciones biológicas puras herramientas darwinianamente seleccionadas forma de operar del tipo de cerebro que tenemos que nos ha sido exitosa y hemos sobrevivido sobre las fases entonces ¿qué piensan últimamente? la respuesta es sí, obviamente manifestar también quiere decir si esto ellos lo pueden de alguna forma hacer jugar en el aula y dan espacios y contextos para que el estudiantado pueda acusar y ahí la respuesta es ni creo que algunos con los años y la práctica o porque se han formado y han tenido lecturas lo logran y otros en cambio que seducidos por la cuadratez de la deducción realmente se han hecho creer a sí mismos se han convencido a sí mismos de que la clase es deductiva y no se mueve en una pulgada de ahí entonces consecuentemente la presentación que hacen a los estudiantes es tan encorsetada que no los dejan darse cuenta de que hay incorsetamiento creativo una vez que lo dijo Newton pienso yo para les decirlo pero la cuestión es entender si Newton dijo algo que hacía sentido cuando lo dijo es evidente un ejemplo que ustedes han trabajado muchísimo cuando la luz deja de ser un ejemplo intencional o intencionado ahora nadie empieza Newton con luz tal vez teoría de su filósofo nadie en su sano juicio en una clase de física empieza Newton con la luz porque sabe que fue barrida bajo la alfombra y simulada vergonzantemente entonces quizá mostrar que este mismo razonamiento el menos peor posible en este contexto a veces está malísimo porque él tenía cartas ocultas que no había visto no se habían caído manzanas de clientes frente a los ojos como para verla distractada o interferida muy bien no sé si hay alguna otra pregunta acá Carmen quizá es ignorancia en términos de concepto de abusir pero porque es la primera vez que la oigo y lo lamento porque es muy interesante entonces me parece que esta condición uno me hace pensar en la arqueología del saber que plantea Michelle Foucault y la otra es contraria afortunadamente al planteamiento de trabajar basados en evidencias ¿no? donde todo se vuelve más cuadrado donde limita el pensamiento y la reflexión por no poder llegar a esa evidencia es decir cierra la posibilidad de investigación entonces bueno pues me encantó y habrá que entrar más pues en este asunto que la verdad es la primera vez el primer punto es sumamente relevante y pertinente y hemos excluido excluirlo exprofeso hemos aquí significa que yo lo obligué a excluirlo a excluirlo a excluirlo como filósofo más general y aparte de matriz de Rideana intentaba meter filosofía de ciencia europea también y tiene todo que ver pero es muy principal lo que podemos recuperar de ese tipo de autores es lo detectivesco incompleto inferencial inventivo eso seguro entonces crear personajes yo digo usar las detectivas de las series de TV de CSI Bones en CIS y estas como epítome de persona que piensa ni acartonada ni varón por supuesto cincuentón deportiva y nefasto sino alguien que en la acción piensa que va a terreno que está atravesada por cosas y se le ocurren cosas y hablar de un capítulo de esa serie tan querida tan consumida por profes y estudiantes se va viendo los traspíes las vueltas atrás el trabajo colectivo no yo digo pero ese sería el primer punto el segundo punto irónicamente desde un punto de vista teórico duro esto es trabajo sobre evidencia lo que pasa que lo que vos denuncias con toda la razón y adhiero completamente es una versión atravesada por los Estados Unidos del pensamiento razonamiento de explicación basada en evidencia en la cual la evidencia terminó siendo evidente como diría Marilás lo evidente se nos presta y es metonímico sustituye a la obviedad a la verdad revelada entonces vuelvo al método científico tradicional entonces me parece que lo que muchas veces en educación llamamos pensamiento basado en evidencia incluso educación es el periodo de médico pensamiento basado en los datos no se ve nada el dato viene en evidencia porque el trabajo es teórico y el trabajo teórico existe porque hay escenarios posibles y esto de si oigo los cascos correteando pienso en caballo y no en cebra entonces realmente el trabajo de evidencia es muy rico pero hay que entender la noción de vida por eso a veces de manera bastante espantosa para mis profes que disparan los pelos hablo de índice peirciano una de pocas cosas que me atrevo a decir eruditas y raras entre los profes es esta cosa porque la noción de indicio es detectivesca y les da mucho sustituir la evidencia por indicio me parece rico en el fondo la identificación de evidencia es central pero creo que lo que está funcionando como evidencia en los últimos 20 años es eso el pensamiento cuadrado va a estar con datos duros cero inventivo maquinal como si la identificación lo tuviera hasta mañana y nos quedamos todos gracias bueno agradecemos muchísimo la presentación que en realidad solo nos abrió una cantidad de elementos para pensar esperemos que abruptivamente y este sí y seguiremos en esto entonces vamos a darle un aplauso y pues vamos a dar paso a la doctora Ana Pauló profesora la voy presentando el trabajo que presenta Ana es en conjunto con Alicia Zamudio quien debe estarnos acompañando aquí por Zoom y le mandamos un saludo y que estará presente también pues por si hay comentarios preguntas en fin para poder participar Ana Lera el trabajo que conjuntamente han elaborado y Alicia la tenemos a distancia no sé si podemos ponerle en un cuadrito en el Zoom o algo Jorge ya nos dirá el que hace todas las maravillas tecnológicas pues el trabajo es supuestos epistemológicos de docentes de ciencias naturales una indagación desde la dimensión local y bueno las autoras Alicia Zamudio y Ana Claudia de la universidad bueno les comento Alicia está en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad de Buenos Aires en el programa UBA 21 Ana si lo leo mal porque aquí estoy con los está en la Universidad de Buenos Aires en el Instituto de Filosofía en Sadaf con ICET y ISP no estoy segura el Instituto Superior de Profesorados es muy importante Joaquín de González porque igual que Agustín ellos hacen algo que aquí hacemos poco que es la formación de profesores que es todo un tema en el que pues creo que será importante trabajar y sobre todo profesores de educación superior porque profesores de primaria pues claro que se forman pero los los de los de los de enseñanza superior nos hace mucha falta eso adelante Ana muchas gracias este instituto de formación de docentes para nivel secundario lo que pasa que lo que tiene Argentina que no es tan común es dos circuitos de formación docente de nivel secundario uno en la universidad y otro en estos institutos de profesorado que tienen una larga historia y algunas combates en distintos momentos histórico políticos pero por ahora siguen existiendo con modelos diferentes y enriquecedoras para quienes tenemos un enfía en cada lado hay que callar hay que callar el stream adelante adelante Ana bueno voy entonces empezando yo la idea era que podíamos participar las dos en la presentación veremos si la tecnología nos lo permite pero para no seguir adelante con el tiempo y después vernos cortas con las preguntas empiezo yo por supuesto aquí estoy por estar con una tarde y y chau Gracias. 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 Bueno, voy a leer yo y si Alicia luego puede de alguna manera sumarse y participar a ella, nuestra idea era poder presentar juntas, pero bueno, ahora está hablando la voz de Alicia, yo les voy contando. Yo estoy aquí, no sé si se escucha, pero... Ok, no sé si lo escuchamos a ti. ¿Te pido yo? Bueno, ok. El punto de partida del trabajo entonces se encuentra en la interesante indagación acerca de las epistemologías intuitivas de docentes en procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias realizadas dentro de este proyecto de investigación por la doctora Suraya Monroy-Nasra y el doctor Rigoberto León Sánchez. El proyecto se ocupó, es el proyecto anterior, del diseño e implementación de un instrumento para la indagación de esas epistemologías intuitivas, tanto en docentes de disciplinas naturales como sociales y con diferentes niveles de experiencia docente y participó también en parte de ese trabajo la doctora Asusión López-Manchol. Un segundo punto de partida de lo que vamos a presentar con Alicia se encontró en las propias experiencias docentes durante la virtualización forzosa de las clases que generó la pandemia por COVID-19, que implicó perturbaciones, desafíos y múltiples preguntas en relación a las experiencias vividas en esas clases y el impacto vivido de los dispositivos tecnológicos como posibles extensiones del cuerpo, sus posibilidades y también sus límites, ¿no? Esta sensación de que algo nos faltaba. Había algo que se daba y algo que uno todo el tiempo tenía la sensación de que no estaba terminando de suceder. En relación a esas preguntas, a la investigación de los y las colegas y a partir del trabajo y encuentros compartidos en este último año, en relación a la perspectiva de la condición encarnada, se nos planteó la posibilidad de reflexionar en dos carriles diferentes. Por una parte, cómo se transformaría un posible cuestionario de indagación de los supuestos etistemológicos y también ontológicos y valorativos, que era el campo con el que veníamos trabajando con Alicia desde hace un tiempo, a partir de la apertura que generan estas reflexiones acerca de la condición encarnada, y por otra parte, lo que ya nos interesaba con anterioridad, el modo en que se podría incorporar una dimensión sociocultural históricamente situada en la que se explicitaran y tomaran en cuenta los componentes locales de nuestro medio. Fundamentalmente para nosotras dos es lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires en Argentina, que reúne a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital del país, y el ámbito de la provincia de Buenos Aires que la rodea, ¿no? Está la provincia de Buenos Aires, una provincia muy grande en extensión, como en el centro, en un punto de esa provincia, está la ciudad, por razones histórico-políticas, quedó la capital, se llamaba la capital federal, en el centro de ese distrito, pero lo que ha sucedido es que la extensión de nuestras megalópolis sudamericanas y también aquí en México, se ha ido como extendiendo y de alguna manera los que vivimos, yo vivo de hecho fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero trabajo en la ciudad de Buenos Aires. A veces voy dos veces en el día, cruzo de provincia a capital, de capital a provincia, y eso es muy habitual, y hay rasgos comunes en esa área metropolitana, que por ahí son diferentes de lo que sucede en otras provincias del país. Cabe señalar que cuando nos referimos a una indagación de los supuestos de los docentes, pensamos solo en términos de la exploración inicial de su adhesión o rechazo explícito a situaciones verbales, aunque creemos que sería muy enriquecedor un trabajo futuro que aborde el análisis de documentos de planificación o la observación de clases en edad. Es un trabajo incipiente que estamos haciendo, un primer paso. Aquí aludimos cuando decimos que nos interesa reflexionar acerca de cuáles serían las preguntas o los problemas que podría agregar o resignificar la idea de condición encarnada en relación a los supuestos de las y los docentes. En este trabajo nos referimos específicamente al profesorado como sujeto de indagación, y los supuestos afectados se refieren tanto a las formas de producción del conocimiento científico como a los supuestos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Pero tales supuestos acerca de las formas de producción del conocimiento científico y su enseñanza y aprendizaje atañen también al ámbito de producción del conocimiento científico y al de su comunicación pública. Comenzamos con dos pequeños ejemplos de situaciones de enseñanza, una tomada del teatro. Aquí está. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias. 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 Andrea dice. Yo veo el sol a la mañana de un lado y a la tarde del otro. Tiene que estar. Intenta explicarle qué es lo que él mira, pero no ve. La palangana es el sol. ¿Cómo llegará? Andrea dice que se lo mueve. ¿Dónde está el sol ahora? A tu derecha o a tu izquierda. A mi izquierda. ¿Se movió el sol? No. ¿Qué se movió? Yo. ¡No, burro, animal! La silla es la tierra y tú estás. Y la madre de Andrea escandaliza diciendo, tiene que arrastrarlo para que aprenda, para que pueda comprender. Y el chico le contesta, cállate. Es la siguiente. Este es un... Bueno, entonces les contaba que lo que acabamos de ver es esta versión teatral que luego fue filmada por la entonces ATC Argentina Televisora Color y ahí la televisión pública. Yo sigo. Ok. Entonces, bueno, fuimos comentándolo en el momento, ¿no? Que era lo que pasaba, que era lo que Galileo le decía a Andrea. Y la pregunta es de qué manera el movimiento del conjunto de Silla más Andrea permite que Andrea construya conocimiento de movimientos relativos del sol y la tierra. ¿Cuál es el rol de la situación palangana Silla Andrea en tanto evento kinestésico y de sus bases sensoriomotoras? ¿Causal o constitutivo de la conceptualización de Andrea? ¿Cómo conciben, concebimos, las y los docentes, la dimensión corporal en la enseñanza, el aprendizaje, la construcción de conocimiento cuando hemos sido formadas en tradiciones fuertemente desligadas de la dimensión del cuerpo? Y aquí tenemos lo que nos pasa con esto. El otro ejemplo es una ilustración tomada de un artículo que se llama What is the role of the body in science education? El rol del cuerpo en la educación en ciencias. Que fue publicada este año, en febrero. Que a su vez toma en este caso, esto es un fragmento de ese caso. El artículo explora el involucramiento del cuerpo con el mundo material y sociocultural en la actividad científica, en la investigación, en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Pretende sintetizar diferencias y convergencias de distintas perspectivas de cognición encarnada, pero en la investigación en didáctica de las ciencias náuticas. Retomando lo que decía Agustín, el foco está no en la reflexión filosófica o psicológica sobre la cognición, sino que nos pasa cuando pensamos la enseñanza. Y entonces, a partir de un diálogo entre tres personajes ficticios, representan algunos puntos de vista de tradiciones cognitivistas, interaccionistas sociales y fenomenológicas. Esta ilustración es parte de una secuencia más extensa que presenta un episodio real de un caso de investigación en el que dos estudiantes de una escuela secundaria en ciencias intentan comprender el movimiento orbital. Un concepto que es complejo para el nivel educativo secundario, y en este caso es el de una estrella binaria. Inicialmente, lo que se ve atrás es una pizarra electrónica en la que tienen un software PET, My Solar System, y ellos intentan comprender ese movimiento primero a partir de esa pizarra. Luego, el estudiante varón que está ahí sentado, parece comprender algo mejor, pero la chica no. Y entonces, en un momento generan una danza, incorporando el movimiento de sus propios cuerpos como parte de la construcción del concepto de movimiento orbital. Esa danza se produce de manera espontánea, no es inducida por el equipo de la investigación, y no se dio en otras parejas de estudiantes que formaban parte del mismo estudio. Es una danza de pareja, los investigadores mencionan a Jackie Rose en Titanic, recuerdan la danza popular en la que ellos en un momento empiezan a girar, para que imaginemos qué es lo que está pasando. El contacto áptico, el tacto entre ellos, los gestos y la exposición de los cuerpos en el espacio y en relación mutua, heterodoxa desde el punto de vista de la disciplina, redunda en una resolución disciplinarmente adecuada del problema planteado originalmente. Y constituye un interesante caso de análisis para explorar diferentes perspectivas de la cognición encarnada desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias naturales. Tradicionalmente, la enseñanza escolar, especialmente en el nivel secundario, se ha desligado a la dimensión del cuarto. Si bien hay un conjunto creciente de investigaciones didácticas que integran los debates de las cuatro E, su impacto en la escuela es todavía incipiente o casi inexistencia. La importancia casi excluyente de los aspectos teóricos, inmateriales, abstractos, en la educación secundaria, en ciencia, sigue siendo relativamente central, tanto en la práctica efectiva como en los supuestos del profesorado. Incluso, si recordamos el impacto de las reflexiones sobre el rol de la acción, Agustín mencionaba a Perth y yo pensaba en las ideas del pragmatismo, Duy y demás, la escuela nueva de fin del siglo XIX, los desarrollos de Piaget o Bigos, con el lugar de la herramienta. Pero sin embargo, el impacto real en la enseñanza de las ciencias en la escuela secundaria es muy relativo. No nos vamos a ocupar de todo eso, obviamente. Tampoco nos vamos a ocupar de reflexionar sobre las tradiciones filosóficas. Acá es Alicia la que cumple la función de Agustín y me recuerda todo el tiempo que la filosofía está muy bien, pero estamos hablando de otra cosa. No pongamos a reflexionar sobre esto, pero sí pensamos que podíamos tomar algunas de esas posiciones de las cuatro E, sin profundizar en ellas, para construir ítems para un cuestionario que explorara los supuestos de los docentes en ese ámbito. Y para distinguir diferentes sentidos que pueden adquirir ideas como mente, cognición en general o como cognición en una encarnada, cuerpo, relación cuerpo-entorno, cuerpo-herramienta, y cómo eso podría a su vez subyacer a propuestas de enseñanza de las ciencias. A partir de episodios como estos, y de la lectura de diversos trabajos de investigación en el campo, y con mucha ilusión de este simposio para seguir sumando ideas, comenzamos a plantear algunos puntos que esperamos que se conviertan en ítems para explorar. A partir, por ejemplo, de estos dos casos, se nos ocurrió que podíamos trabajar con los docentes desde estos casos, y plantear cosas tales como, enunciados que vincularan las relaciones entre experiencias en sensorio-motor y conceptualización. Ninguna es estímulo, es ilustración, hay una dependencia ontológica, no usaríamos esta palabra con los docentes. Las relaciones entre cognición y cultura material, hay una inseparabilidad o una separación ontológica. Hay inseparabilidad o separaciones sistemológicas. El vínculo axiológico entre las herramientas materiales, los instrumentos de la cultura y el cuerpo vivido. Esto nos interesó mucho, un trabajo que leímos, donde se hablaba de la reacción física, emocional, además de intelectual, ante la amenaza de destrucción o no disponibilidad de herramientas tales como nuestros teléfonos, nuestras computadoras personales. Los autores, es un trabajo de ética, no es un trabajo de enseñanza en la ciencia, pero es muy interesante porque plantean la alternativa de que no se ha tomado como un daño a la propiedad, sino como una agresión personal. Nuestras herramientas tecnológicas se han convertido de tal manera en parte de nuestros cuerpos, en este sentido de la cognición encarnada, que uno podría defender la idea de una normativa que lo tomara como agresión personal, no como daño a la propiedad, sustraer o interferir. Nos pasó algo muy divertido, porque yo le he puesto el ejemplo en el documento que compartíamos con Alicia. Alicia lo leyó, pensó que esto estaba pasando, cerró su computadora, me llamó y me dijo, me aparece un artículo, una leyenda que dice, alguien se ha apoderado de su computadora, ¿cómo se siente usted? Le digo, no, perdón, lo puse yo. Le pasó a ella exactamente esto de lo que estábamos hablando. Yo le decía, bueno, esto es un caso de transparencia. En síntesis creemos que es una posibilidad muy interesante y relativamente poco explorada de indagación. La segunda, el segundo tema, y lo voy a decir rápidamente, y ahora ustedes oyen de nuevo la voz de Alicia, que es la que sabe más de lo que vamos a hablar ahora, así que yo, ahora sí, leo, es el orden local. Esta relevancia de tener cuestiones y problemas vinculados al orden local, que eran diferentes de lo que leíamos en las producciones del equipo de Suraya, Rigoberto y Asunción. Algunas cosas coincidían y otras sentíamos que tenían algún tipo de reverberación diferente. Por supuesto que están cuestiones relativamente superficiales de las variedades lingüísticas, ¿no? O sea, Suraya dice, checa, y yo tengo que pensar que tengo que fijarme, ¿no? Estas cosas aparecen cuando se... pero estas son relativamente superficiales y fácilmente reemplazadas. Pero hay otra cuestión de estas instrucciones epistemológicas, que son relativamente idiosincrásicas, pero también configuradas en términos de un cierto sentido común que presenta adhesiones o rechazos poco explícitos, construidos históricamente y vinculados a las comunidades educativas y disciplinares de referencia. Al mismo tiempo, muchos de esos supuestos operan y se retroalimentan en el ejercicio de las prácticas de enseñanza. En particular, en relación a la formación del profesorado, los estudios que todos conocemos sobre la diferencia entre el impacto de la formación inicial, que pasa en ese ejercicio que hace Agustín con sus estudiantes, y que pasa un año después, cuando están insertos en las instituciones, tienen que lidiar con situaciones particulares y con el sentido común a su alrededor. Muy bien. Me estoy salteando algunas cosas, por eso digo. En este sentido, entonces, nos referiremos a lo intuitivo como una dimensión de la formación docente, de las interacciones en la comunidad de profesores, y de las comunidades educativas en general. Existe esa dimensión local relevante, que es la transmisión y asunción de un deber ser docente establecido, pero tásico. En este sentido, en el área metropolitana, aparece una tendencia a ser declarativamente constructivista y antipositivista. En el cual coincide, sin embargo, no necesariamente quienes enuncian estas posiciones, tienen en claro la complejidad de esos conceptos en campos filosóficos, epistemológicos o didácticos, y no siempre reflejan coherencia con prácticas docentes existidas. Alicia Camiloni llamaba didáctica pseudoerudita al fenómeno de ciertas modas pedagógico-didácticas, como ciertas corrientes de ideas se difunden en un momento, ciertos autores, ciertos lemas pedagógicos, hubiera dicho Sheffler, relativamente rápido se los abandona y se reemplaza por otro, también de manera más o menos acrítica. Esta didáctica pseudoerudita, imposible pronunciar, tiende a expresarse de manera dogmática, sin fundamentos claros y descontextualizadas, sobre todo de los marcos teóricos. Por esa misma razón, se vuelve muchas veces muy dogmática, y esa caracterización de moda que hace Alicia Camiloni, el ciclo de aparición en gran plazo es relativamente rápido. Pero establece un deber ser pedagógico y didáctico que condiciona, de manera tácita, las posiciones asumidas declarativamente por la filosofía. Ahora, en relación con estos supuestos epistemológicos, estas adhesiones explícitas a tendencias constructivistas y antipositivistas, en el área en la que nosotras nos movemos, se suelen asociar con posiciones relativamente extremas en cuanto a la neutralidad valorativa de la ciencia, esta idea que o bien la ciencia se construye con abstracción de cualquier tipo de valores y eso garantiza su objetividad, o bien se construye bajo presiones y compromisos valorativos fuertes que la equipara a otros discursos. En general, estas posiciones suelen no guardar coherencia, lo sabemos, está muy trabajado, se toma una posición relativista y luego se enseña la transmisión de leyes científicas bajo la modalidad de su condición universal y de verdad es difícil. En el sentido común local, es posible encontrar una asociación, no siempre claramente fundada entre las nociones de positivismo, como corriente epistemológica y el conservadurismo y el antiprogresismo como posición política, como si esta última fuera una derivación necesaria de la primera. Se suele desconocer por completo la historia del positivismo en el siglo XX, los positivistas lógicos exiliados por el nazismo, su vinculación a causas progresistas o definitivamente de izquierda, y se vincula en cambio con el predominio de un positivismo compiano y especialmente espenseriano, asociado por parte de la historiografía local a las élites gobernantes de fin del siglo XIX en Argentina. Hay controversias entre los historiadores. La segunda mitad del siglo XIX también reconoce el predominio de una versión de naturalismo filosófico, eso se puede ver de manera maravillosamente literaria en el Facundo de San Diego Joaquín Ocerniento, que se redefine localmente bajo la forma de una primación teológica de la naturaleza, que se extiende al mundo social y justifica procesos de configuración de territorio que fue central en ese periodo. Y se manifiestan nociones como la de límite o frontera natural o desierto, en Argentina se habla de la conquista del desierto, estaba cualquier cosa menos desierto, cuando se lo conquista. Cosas que han trabajado colegas como Canaparo o Pedernera recientemente. En tanto, el positivismo dominó procesos de institucionalización de la ciencia en Argentina, asociado al cientificismo, que se debatió a mediados del siglo XX en las polémicas cientificismo y anticcientificismo, todo eso configura una perspectiva, un sentido local del positivismo que se resignifica de diferentes maneras. Casi curiosamente, diría, el positivismo lógico y la filosofía anglosajona de la ciencia en particular fueron objeto de persecución y censura durante la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina. Por un lado, esta asociación con el conservadurismo, y por otro lado, fueron prohibidos y perseguidos. Digo, hay filósofos que estuvieron secuestrados o torturados por su adscripción. A estas ideas, todos ustedes conocen filósofos argenmex, que debieron exiliarse y que en general venían de estas tradiciones. Recuperaron, entonces, su relevancia con el retorno de la democracia. No es propósito profundizar en estas polémicas, sino ilustrar, a partir de estas breves menciones, el campo complejo en el que existen las adiciones epistemológicas y los rechazos, al menos nominales, al positivo. Para recapitular, y con esto ya cerramos, en este trabajo presentamos estos interrogantes que nos plantearon al leer las indagaciones de Monroy, Nasser, et al, y nuestros trabajos anteriores orientados a la exploración de supuestos epistemológicos, ontológicos y valorativos en la actividad científica y su enseñanza y aprendizaje, y hacer foco especialmente en los supuestos del profesorado y vincularlos con nuevas dimensiones que se abren con este nuevo proyecto. Nos referimos a los supuestos relacionados con las indagaciones en el marco de la cognición encarnada en sentido lato y a su uso como término específico en diálogo y confrontación con las cuatro E, encarnada, endebida, extendida y inactiva. Supuestos relativos tanto a la epistemología como a la ontología de la cognición y también a su axiología. Supuestos poco estudiados en relación al conocimiento, las entidades y los valores que subyacen al modo de concebir y conocimiento científico como a su aprendizaje, y especialmente al sentido, la representación del sentido y la finalidad de las propuestas de enseñanza en la ciencia, y yo te agregaría también en la filosofía, que se relacionan con estos. Corrí todo lo que pude. Muchas gracias. Papá Aristóteles nos acompaña. Alicia y yo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alicia. Y lamento muchísimo que no hayan escuchado la voz de Alicia. Estoy aquí, no sé si se escucha, pero... Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, abrimos para preguntas. No puedo responder las preguntas y yo no voy a tener que hacerme cargo. Hasta ahora en el chat no hay preguntas o comentarios, entonces no sé si acá quieran ustedes hacer alguna observación, comentarios, reclamación. Me parece muy interesante el tema de comparar también cómo se vivió el positivismo en México, porque tenemos algo. Yo recuerdo haber leído, pero cuando sea, creo que tiene un trabajo muy interesante en cuanto a estos tiempos de estudiante de la carrera, que hablaba sobre el positivismo, cómo el positivismo se había desplegado en América en general. Sí, a ver, Dani, gracias. Perdón. Ana, para entender un poquito la rapidez con la... Sí, la velocidad extrema. Entiendo entonces que un poco esta identificación o compromiso con esta filosofía de la ciencia positivista, ¿tú lo consideras? ¿O qué relación le estás yendo con los conceptos de condición incarnata? Es lo que no me quedó claro. Sí, no estamos trabajando específicamente eso como una línea directa. Lo que planteamos, el eje de la presentación tenía que ver con las dos líneas que se nos dispararon en función de trabajar sobre el instrumento que había construido Suraya y sus compañeros. Nosotros empezamos a trabajar sobre ese instrumento. Y entonces se nos abrieron como dos puertas que no están necesariamente enlazadas directamente entre sí, aunque tienen en algún momento un punto de contacto. ¿En qué sentido? En el sentido de que no decimos que haya una relación directa entre positivismo y cognición incarnada, sino cómo trabajar sobre esta cuestión de cómo se percibe el positivismo y cómo se usa declarativamente términos como constructivismo o positivismo por parte de las y los docentes, trabajando sobre ese instrumento y sobre los resultados que empezaron a publicar Suraya y sus colegas, nosotros decíamos, ¿qué nos pasa con esto en Argentina? Y empezamos a indagar que había construcciones que tenían que ver con lo local. No era una cosa solamente idiosintrástica. Uno puede pensar en términos de las tradiciones de, bueno, pensar qué es lo que hay en el desarrollo de las personas que hace que se sientan más identificadas o que tengan menos obstáculos para trabajar determinadas conceptualizaciones. Pero también esta tradición, que de nuevo no es nueva, que uno la encuentra rápidamente en Migotsky, por ejemplo, de qué pasa con lo sociocultural. Y ahí dijimos, bueno, ahí el nuevo proyecto que empieza a trabajar esta cuestión de qué sucede con la cognición, no porque la cognición tiene que ver con el positivo, sino cómo se construyen nociones, nociones de cognición y también nociones vinculadas con la conceptualización de cómo se hace ciencia, cómo se enseña ciencia, cómo se aprende ciencia a partir de estas ideas de cognición encarnada y de qué modo estas construcciones de sentido común, se vio como un docente, podríamos decir, o estas deber ser, estas normativas que vienen del grupo de la interacción, nos permiten repensar y tratar de reconfigurar en función de esto. ¿Cómo trabajaríamos estas cuestiones en relación a cómo se piensa la ciencia y el aprendizaje de la ciencia si incorporamos esta idea de, bueno, mira, no es que estás vos con el mundo, los datos que son independientes de, o sea, lo miras y lo ves, diría, ¿no? Es lo que le dice Galileo, de alguna manera, Andrea, miras pero no ves, es el dato, es decir que miras, es lo que te da tu, no sé qué sucede en México, en Argentina nos ha aparecido hace poco una tribu terraplanista, muy alucinante, donde hay gente que no es gente que no tenga formación educativa, como mínimo de nivel secundario, y algunos más que eso, que nos preocupa mucho porque el argumento suele ser, pero yo lo veo. Entonces hay todo ahí un tema para trabajar que va encontrando puntos, no es que se trata de hacer filosofía de la ciencia positivista, o trabajar con los docentes y decirles, bueno, no, miren, no ir a tener cualquier cosa menos un conservador, o hay la palabra positivista, es totalmente polisémica, y hacer una historia de la filosofía de la ciencia. Sino más bien para nosotras tener en cuenta cómo van enlazando algunas maneras de pensar la enseñanza de la ciencia, la manera de pensar las clases, las concepciones de lo que es la construcción del conocimiento científico, la enseñanza, el aprendizaje, donde también nos aporta mucho este poder desarmar el sentido común de lo que es puro ver, cuál es la relación del cuerpo con esa construcción, cuánto es abstracto decir, qué querría decir de eso, bueno, todo ese campo que habilitan las cuatro veces para él. Hola, estoy ahí en la pantalla grande, qué impresionante. Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo de facilitar al menos mi presencia, es un gustazo y un honor estar acompañando este simposio sobre ahí, así que bueno, muchísimas gracias a través tuyo, a la universidad y a la UNAM. Bueno, respecto de lo que comentaban y de la pregunta de Denis, yo creo que en realidad lo que no tenemos que perder de vista es cuál es el objeto a partir del cual nosotros estamos trabajando, que es el de cómo se configuran, o de qué se tratan esos supuestos, que fueron nuestro objeto original de trabajo, estos supuestos epistemológicos no explícitos de los docentes, y en todo caso, qué experiencias sociales localmente situadas, si uno piensa en una concepción de la cognición que no es sin de mundo interno, de mundo externo, mundo social, de mundo individual, estos supuestos se configuran en esas interacciones. Y en la Argentina hay nociones que tienen una historia muy particular, que son polémicas y que suponen explicitar adscripciones o rechazos que tienen que ver con un deber ser, más allá de lo que el positivismo sea, haya sido, etc. Entonces, por eso decimos, bueno, en esta configuración compleja en la que se han generado socialmente, históricamente, con acuerdos o desacuerdos en la historiografía local, determinadas adiciones o rechazos, bueno, cómo esto termina impactando en la configuración de un supuesto relacionado con el modo en el que se enuncia, porque también esto es importante tener en cuenta, el instrumento apuntaba a la enunciación, a poder, a que los docentes se explicitaran de alguna manera o dieran cuenta de esas concepciones por vía del lenguaje explícito, ¿no? No lo hacíamos a través de ver la consistencia entre eso y una clase, que eso sería como otra fase, en todo caso, del proyecto. Sí, voy a ser rápida, solamente agradecer y me quedé pensando efectivamente en eso declarativo, ¿no?, que se dice constructivista, y cómo efectivamente se van entrando estas, sin tener los marcos teóricos claros, el actual de pensamiento crítico, ¿no?, que es pensamiento crítico, quién sabe, pero pues hay que incluirlo, ¿no? Hay ninguna planificación que no diga pensamiento crítico. Exactamente, así allá iba yo, ¿no? Y, o sea, me hacía sentir efectivamente como cuáles son esos supuestos que están allí en esa construcción de conceptos. Es como una reflexión. La pregunta, para darle la palabra a Mauricio, es cómo han pensado, o en esta investigación, porque sé que están en esa primera parte, incorporar este elemento de cómo juega el cuerpo en la propia representación de los conceptos. Eso me encantó, pero no sé si han pensado cómo involucrarlo en esta indagación que van a hacer. Le dejo la pregunta. Bueno, estamos en eso, ¿no? Este, está... Sí, vamos a... Sí, bueno, las no programas nos preguntan, no, más bien es un agradecimiento, y un agradecimiento profundo, de verdad, porque creo que es la primera vez que escucho yo esta postura del positivismo no peyorativo, ¿no? No es ese positivista y no sabes ni qué, pero ya te impactó. Y lo que me gusta también es esta unión entre positivismo y constructivismo, en donde Karnab lo que hizo fue una propuesta de construcción lógica del mundo. Entonces pasa de lo que es temológico a lo lógico, y bueno, eso tiene toda una discusión. Y este, bueno, lo agradezco porque en mi plática va a ser una parte sobre el positivismo y entonces de repente... Me da mucha calma, ya mejor no digo más nada. Gracias por la calma con esta ponencia. ¿Alguien? Seguimos con esto. ¿Alicia? Sí, nos quedó pendiente también la pregunta anterior que tenía que ver con cómo estamos pensando... Bueno, estamos empezando a pensar, en realidad. En realidad, el tema es qué nos abre, digamos, esta nueva perspectiva para ampliar el alcance de una indagación sobre los supuestos epistemológicos, ontológicos y axiológicos de las y los docentes. Teniendo en cuenta también que hay que pensar que cuando hablamos de supuestos epistemológicos de las y los docentes, no estamos comprometiendo solamente, como ya lo dijo Ana en la presentación, no estamos comprometiendo solamente los supuestos acerca del objeto de conocimiento, de la disciplina que se enseña, sino supuestos epistemológicos acerca de cómo se enseña y cómo se aprende. Y en ese punto es que, bueno, hicimos y presentamos algunas preguntas tentativas que Ana leyó, pero son como algunos ítems tentativos para ampliar una posible indagación, pero estamos en el camino inicial. Así que, bueno, agradecemos este espacio para poder pensarlo y avanzar sobre eso. Escuchar sugerencias, comentarios, críticas, o sea, estamos haciendo una cognición comunitaria, sociocognitaria. Bueno, pensar juntos y juntos. Muchas gracias. Eso me da pudor. Una disculpa por estos problemillas tecnológicos, pero afortunadamente, Jorge, pues nos fue sacando el buey de la barraña. Las papas del fuego. Muchas gracias. Adelante, vamos a dar paso ahora a la conferencia, a la presentación de la doctora Denise Pinser y en lo que se nos acomoda. Y vamos abriendo su presentación. Voy a comentarle, a darles el título. La doctora Stinser nos hablará sobre el dibujo científico imaginado, una posible, un posible acceso al aporte de las emociones a la racionalidad científica. Y bueno, pues, este, adelante de mí. ¿Ya está ahí la presentación? No, este, apárate, Jorge. Pobre, le pasa. Y además como que no conoce uno las computadoras, entonces no sabes para dónde le aprientes. Bueno, les vamos recordando, teníamos una media hora de receso, lo vamos a cortar, si nos va bien a 15 minutos, para poder salir a tiempo a las 12 de la tarde, terminar la siguiente mesa. Y vamos, bueno, entonces ahora sí, y la tarde estaremos solo por Zoom. Perdón, los que presentan por Zoom y los que asisten por YouTube. Entonces, todo está en el programa, la liga del YouTube. Quienes nos acompañan, ya lo vi. Adelante, Deni. Bueno, agradezco. Gracias. Felicidades. El trabajo de ella y mía. Tiene que ver con este avance en la discusión naturalizada. Me reconoce el papel de la discusión naturalizada. No se reconoce el papel de la discusión naturalizada. No se reconoce el papel de discusión naturalizada. Más bien de reproducción de la presentación. Un aporte significativo a la construcción de los negociados o la reproducción de los negociados. Entonces, me lo juro porque al menos las elecciones de papel sistémico tiene menos evidente que la percepción o la traducción mínima por los filósofos. Con el auge de la epistemología naturalizada, esencialmente en el siglo XX, empieza un grupo de filósofos, especialmente de las elecciones, de Sousa, Taga, Esther, también psicólogos cognitivos, empiezan a hipotetizar el posible papel que tienen las emociones en la construcción de las intenciones científicas. Y han pasado, aquí una de ellas, a poner parte de lo que conocemos como emociones sistémicas. Y Pérez-Evan Sanz, filósofa de investigación y filosofía de la UNAM, también estudiosa del papel de las emociones de construcción de los conocimientos científicos, las considera ya como condiciones constitutivas para la construcción de las intenciones científicas. Transans atribuye tres funciones dependentes a las emociones, una de ellas es la función instructiva. Ella considera que en el complejo análisis de variantes de explicación del fenómeno, las emociones parecen actuar como identificadoras de los patrones de relevancia de ciertos fenómenos, permitiendo a nuestro raciocinio elegir las que son más relevantes en las ocasiones. Estos denunciados no están conscientemente planteados y es cuando decimos, creo que esa es la mejor opción. El raciocinio no tiene todavía elaborado el lenguaje, elaborado lindísimicamente por qué decir eso, por qué parece ser relevante, y se le está atribuyendo a que la emoción porta algo que te dice, hay algo ahí que se levanta. Entonces, esa opción dentro de las alternativas puede ser plausible en una forma de expresión. Se dice también, un poquito asociándolo con la condición encarnada, esa es la sensación en el cuerpo de que nos dice algo al país. Sí le vemos mucha relación con la temática de simposión y en el proyecto Sura, Rigoberto, y muchos en cuanto a la condición. La otra función es la jurística, o sea, esto más bien, hay muchas investigaciones empíricas que apoyan el papel de las elecciones en la efectividad de los procesos racionales, sobre todo en la discusión. Digamos, todos estos estudios a favor de las elecciones y la motivación en la efectividad de la atención de la memoria, atendemos mientras más motivados estamos, se conserva lo que más nos gusta en la memoria, entonces tienden a dar eficacia cognitiva a los procesos racionales. Y la última función, pues el atribuyendo a las emociones, para mí la más interesante, esta, la de proveer posible contenido a la mente para construir los procesos. Entonces, hay otro grupo de filósofos en que está právicos, muy estudiosos de esta argumentación a favor de las elecciones, como portadoras de contenido, y con antecedentes de desousa, ambos plantean que, al igual que nuestros sentidos perceptuales, ellas nos dan acceso a representaciones. Nuestros sentidos perceptuales nos pueden dar acceso a lo visible, a lo que se siente, a lo que se puede ver, las emociones nos dan, desde su punto de vista, acceso a propiedades del estado de las cosas. No son perceptibles, pero ahí están, a reglas que pueden estar, y no tenemos acceso a través de nuestro plan de asociación. Entonces, a mí se me hizo una hipótesis interesante, porque, bueno, aquí se asumen también algunos supuestos filosóficos, de que las reglas existen, las formas que están ahí, y las emociones que dan acceso a ahí. Un poquito más sobre esta última función. De acuerdo con Brad y Elgin, Paulway y Robin Sands, las emociones proporcionan contenido a la mente, al igual que lo hacen los portianos de sentido, forman parte central también de los procesos experienciales, al igual que la percepción, nos dan acceso a experiencias y sentimos los fenómenos a través de ellas, por lo que los afectos establecen patrones de notar propiedades o formas de ver las cosas. De Sousa comentó la existencia de una analogía entre el funcionamiento afectivo y el funcionamiento de los mecanismos presexuales, nos ve un funcionamiento similar en ellos, lo que percibimos o sentimos a través de las emociones tienen que ser también sometidos a criterios de corrección. Lo que percibimos no necesariamente es, podríamos pensar en conocimiento o algo verdadero, tiene que ser sometido a experimentación, a prueba, a demostración, a lo que sea, al igual que lo que se puede sentir emocionalmente. Y Elgin defiende que hay propiedades de las cosas que solo son accesibles por lo emocional y de liberaciones que son representaciones transmitidas por canales emocionales. Son imposibles de testar con los programas transmitidos que se sienten. Hay propiedades de las cosas que parecen ser solamente accesibles a través. Por lo tanto, son una fuente de información. El modelo perceptivo de Brady, que las emociones proporcionan representaciones de fenómenos que no parece posible exceder mediante los mecanismos perceptuales tradicionales y siguiendo a Pérez Transán, si ejerce una función selectiva es porque ellas identifican algunas cualidades de importancia que identificamos a través de estos elementos. Movilizan también el ejercicio del proceso. Pues, entonces, si esto fuera así, o sea, si las emociones nos permiten ese acceso, entonces es plausible pensar que las emociones nos dan acceso a esos componentes no perceptibles directamente, pero que existen y que dan lugar a representaciones fenomenológicas. Para eso, yo me apoyo un poquito para poder representar, como me lo imagino, acudo al signo de social, el signo de social es un modelo plausible de la construcción básica del lenguaje humano, entonces estoy imaginando que así como el signo de social, que ya ven, que es este, o sea, que hay un significado y un significante, lo perceptual no está la cosa en sí, y el raciocinio lo construye lingüísticamente, en el caso de las emociones, digamos, las emociones también nos brindan lo que sería, lo que es el significado, ¿no? La cosa en sí, nada más que no es perceptible, es difícil que tenga una forma y se puede explicar utilizando el signo de que las emociones, al igual que los órganos perceptuales, nos brindan el significado y el raciocinio que construye su concepto, ¿no? su significante. Nada más lo retomo como un eurístico, entonces, el signo lingüístico de social me permite pensar que las emociones nos cierran el signo lingüístico al igual que los órganos perceptuales, nos dan la cosa en sí, el raciocinio de otro significado, un significante con la palabra, las emociones dominantes, en lo infantil, del dibujo, pero acá me imagino, no sé, una persona, un sujeto tristémico queriendo conocer, muy curioso, las emociones efectivas, con la curiosidad, el interés, el placer por la verificación, el placer por el conocimiento mismo, la obsesión, el amor por la verdad, o sea, pagar, desonsa, todos esos, ellos mencionan estas emociones, estas emociones que favorecen la construcción de representaciones científicas, entonces, el científico tiene estas emociones, acceso, les da acceso a esas cualidades del mundo imperceptibles, la nota, todos los significados, la mente consigue los significados, la palabra, sí, entonces, me imagino, sí, y siento que los dibujos científicos imaginados son una manera, una manera de acceder a esas formas que las emociones brindan, los dibujos científicos no imaginados, los que representan las cosas de acuerdo con los sentidos perceptuales, las percibieron, pues es una reproducción fiel de lo que pero lo imaginado no, cuando queremos representar un fenómeno, accedemos, en ese momento que el científico está tratando de representar su construcción teórica, la forma general es la que yo digo que se la produccionó la emoción, pensemos en el dibujo de, perdón que quede tan chiquito, pero el árbol este, y los genéticos de Darwin, lo que yo pienso es que la forma de entender la evolución, de cómo se comporta la evolución, en esa forma ramificada de árbol es la cualidad que no se percibe y la emoción la forma en que se comporta la evolución, lo mismo sucede con el dibujo hipotético, bueno, no tan hipotético de, de, de crítico, de crítico, de la estructura del ADN que, bueno, hubo una foto que antes se dio todo, pero la forma de explicar cómo, cómo se entrelazaban las cadenas del ADN o las estructuras del ADN es imaginado y esa forma es imperceptible y quien da esa, esa estructura es la emoción, es la que dice debe ser mi hipotético, ¿ya? o sea, no se ve, pero ahí está la estructura, luego corresponde a la ciencia mostrar si así es, o sea, estoy pensando también en los agujeros negros, había una representación el sueño era con el método de la fotografía que se hizo, era muy similar a cómo se había representado o cómo fueron las primeras de los negros, lo mismo, no sé si algún día se logren ver estas formas tan significadas de la evolución, o sea, yo pienso que son formas que están ahí, no se ven, pero la emoción lo que hace es decir, debe ser así y por eso el fenómeno se explica con tanta clausura y que se está ajustando la explicación a cómo a cómo esos fenómenos de acuerdo con las reglas existentes y que no podemos entonces lo mismo, esta es la primera representación de Freud del inconsciente bastante parecido a un cerebro pero no sabemos que es así pero es una primera representación por algo que nos puede que nos da una forma nos da una forma de su explicación teórica y quién sabe si el inconsciente sea así pero sería una meta experimental un día para alguien saber si quién es por medio inconsciente y está percibido de la misma manera todos estos son dibujos imaginados este es la misma el dibujo de Lacan los tres instancias unidas o sea el fenómeno psicológico para él se comporta así con estos entrelazamientos entre lo que llamó lo real los imaginarios y solamente desde mi hipótesis Lacan tiene acceso al comportamiento del fenómeno acreciendo que esta es la forma en el que ese comportamiento psíquico se da fenomenológicamente nada más ya tengo mostrar si alguien tiene el interés de mostrar físicamente entonces como conclusiones las emociones nos permiten intuir que lo que hace el fenómeno debe tener una determinada forma o obedecer a un determinado nos dan acceso a esas formas y a la posible dinámica generalmente abstracta del pensamiento la imaginación es un proceso aquí muy importante que parece ser el principal proceso cognitivo pero desde mi punto de vista se nutre de esas emociones de esas representaciones mentales que da la emoción se nutre además de representaciones mentales previas lo reconozco pero también de esas sensaciones fenomenológicas que nos dicen siento o incluyo que la forma que se hace el fenómeno es importante aclarar que las formas y representaciones proporcionadas por las emociones que vemos en los conscientes imaginados no son necesariamente retraderas o de los címites en este sentido el contenido de las emociones al igual que los otros de los sentidos debe someterse a prueba si es la intención sistemológica pero al menos nos brindan representaciones para teorizar e interpretar en general bueno pues damos paso a las preguntas o comentarios en la en en el chat no encuentro comentario al respecto nomás nos pidieron que mejorar el sonido y eso sí hay que estar atentos al micrófono tienes una pregunta comentario que pasan justamente bueno primero que nada gracias a todos los porque no había hablado gracias por su exposición justo quería preguntarle para no quedarme a lo mejor con esta intriga que se comentaba anteriormente de hablar del pensamiento crítico sin definirlo yo estaba ahí revisando la presentación viendo lo que usted nos estaba comentando pero pues me gustaría que nos compartiera cuál sería la definición de emoción y si es igual o diferente de motivación y de sentimiento como para darle más estructura a lo mejor algunas otras cosas que tal vez no puedo entender porque me hacía falta esa definición muchas gracias bueno asumo asumo esencialmente la definición de el de Katherine de emoción como una reacción esencialmente biológica ante un evento y lo junto con las definiciones por ejemplo de Elster que me gusta de que tienen un componente cognitivo también es una casi toda emoción tiene un antecedente cognitivo que le da lugar están estas dos tradiciones fisiológicas y cognitivas yo me acerro un poquito a ambas pero tienen un antecedente cognitivo son sensaciones psicológicas que tienen diferencias cualitativas con otras sensaciones corporales y desde mi y desde mi punto de vista traen consigo información que garantizan ciertas respuestas plausibles ante los eventos por algo están en los garantizan una respuesta que evolutivamente nos sirve entonces en la ciencia o sea es un mecanismo psicobiológico que también nos permite interactuar con el mundo tanto como nuestros sentidos conceptuales mecanismo que nos permite interactuar también con el mundo y nos así lo sé bueno si yo tengo un comentario y aquí un poco este para el doctor aduris es explicar la explicación o el abducción por qué no darwinizar el darwinismo este árbol darwinista y no habrá alguna respuesta en su propio libro de el papel de las emociones en los animales y en el hombre como para ver si él mismo aunque no no lo tratar de explicar pero como que poder hacer ese vínculo la otra que me gustaría comentar también y aquí pues nuevamente suraya conoce muy bien de esta antecedente piayetiano y entonces la propuesta que hay de piayet sobre la emoción y la cognición en donde como la emoción es la que es el combustible de la cognición y lo que hace la cognición es darle estructura a la emoción y entonces hay todos varios trabajos que viene a ese respecto y la otra que es también interesante sobre el dibujo científico a mí me tocó hacer estudios sobre el fenómeno electromagnético y entonces la propuesta de este en donde hay una evidencia pero una evidencia y lo voy a decir de esta manera sensoriomotriz él mueve un alambre alrededor de una brújula y la brújula da un movimiento circular dice entonces hay un movimiento circular él está convencido de un movimiento circular de la electricidad pero no se ve entonces bueno hay una evidencia experimental pero no hay una evidencia visible de pero en donde si se empieza a dar toda esa parte el dibujo científico hecho por un científico es lo que hace Faraday Faraday empieza a hablar de las líneas de fuerza cómo se comporta como líneas de fuerza antes del concepto de vector entonces esa parte yo creo que sería un tema también y bueno porque a mí mi tema es la simología de la imaginación gracias lo que yo tengo un poquito es esto de Faraday también lo puso Fernando Flores en una conferencia y a mí me llamó la atención como decía Faraday y un poesto se lo imaginó y permaneció más tiempo dentro de las representaciones de las físicas quién sabe si es así pero mi postura es la obsesión de Faraday y la obsesión de Darwin la obsesión de los científicos por representar las cosas es la que les brinda la posible forma plausible de la cosa es puede ser pero estas formas plausibles de la sala de emoción ese acceso a la de la de la para la me ponía mucho el ejemplo de como él lo vio nada más tiene esta representación del benceno a partir de bueno que si es un sueño o una ensoñación viendo el fuego etcétera pero por supuesto que y es es algo que hemos estado pues sentimos que todavía hay algo ahí que nos falta ¿no? porque yo he estado trabajando un poco con un poco de mí es la realmente que me lleva adelante esta propuesta yo le busco objeciones y ella trata de superarlas en estas estamos si en estas estamos entonces digamos el papel de la experiencia el papel del conocimiento si realmente lo que yo creo que es muy valioso es el rescate de las emociones ¿no? eso que es parte digamos de lo que a ella más le interesa mostrar que las emociones no son un estorbo para el conocimiento sino que pueden ser un motos y en este caso toma estas representaciones de lo no visible ¿no? pero ¿cómo va a tener una utilidad para utilidad en un sentido no se crean tan pragmático pero bueno para la explicación ¿no? este que es finalmente lo que importa en la ciencia ahí yo tengo algunas dudas con las cuestiones enfíricas si tengo que mostrar que la cosa es así no yo pienso que no o sea lo que tengo que mostrar es que me sirve para explicar ¿no? y por eso también pienso en entidades teóricas que pues bueno cuál es su forma no importa me sirve para la explicación creo que por ahí vamos tratando de construir algo y el papel de las emociones es lo que yo veo como muy importante en el interés que tiene de niña acercarlo ahora al dibujo científico y los ejemplos pues nos van sirviendo mucho ¿no? para recoger esto bueno creo que lo vamos a dejar aquí para poder retomar en 15 minutos la segunda mesa y poder salir a tiempo porque después el hambre es canillo bueno y el tráfico también muchas gracias y a quienes están en YouTube no se desconecten déjenos ahí para el ratito hasta no se desconecten no se desconecten y el tráfico no se desconecten y el tráfico no se desconecten y el tráfico Gracias. 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 ¿Cuánto gusto? Bueno, pues, vamos a reanudarnos con nuestra tercera mesa este simposio. agradecemos mucho los presentes y los ausentes pero presentes a distancia y la moderadora pues va a ser la doctora Denise Stinzer, les recordamos que en la tarde comenzamos a las 5 tenemos otras dos bonitas mesas muy interesantes y bueno pues le damos la palabra a la doctora Stinzer Bueno, muchas gracias buenos días a todos, vamos a continuar en este momento va a exponer el maestro Rogelio Laguna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el trabajo, conocimiento sapiencial versus conocimiento epistemológico bueno, aquí aparece pero es esencialmente lo visto bueno, 20 minutitos y yo voy avisando. Muchas gracias a todos y todas quienes están aquí quienes nos van a ver después de manera virtual también muchas gracias, quiero agradecer bueno, a los organizadores, especialmente a la doctora Zeraya por haber invitado y tomado en cuenta para este proyecto y como lo mencionamos yo voy a hablar de una distinción que hay en Villoro entre el conocimiento sapiencial o la sabiduría y el conocimiento epistemológico esto, como veremos es una distinción que aunque ya tiene estos años es interesante porque en México sirvió para abrir lugar al conocimiento que venía de los pueblos indígenas de nuestro país que no necesariamente se ajustan a la definición tradicional del conocimiento pero que no podríamos tampoco decir que no tienen papel importante ¿no? entonces pero ¿qué hacemos con esto? ¿cómo lo abordamos en términos epistemológicos? eso es lo que estamos hablando bueno el conocimiento científico generalmente se basa en la concepción clásica del conocimiento ustedes recordarán que esta definición normalmente se rastrea al péteto de Platón donde se dice bueno la opinión verdadera acompañada de una explicación es saber y la opinión que parece de explicación queda fuera de eso por lo tanto las condiciones del conocimiento quedan en estos tres digamos ese cree que P Juan cree que la tierra es redonda P es verdadera la tierra es redonda y Juan tiene razones suficientes para creer que la tierra es redonda aunque hay grupos que ahora discuten lo contrario pero digamos que si Juan no lo soñó si Juan no alucinó si Juan no lo escuchó de oída sino que ha documentado su creencia podríamos decir que Juan cree que la tierra es redonda y que eso es conocido Juan sabe que la tierra es redonda bueno Villoro va a reformular las cláusulas para el conocimiento y pide conjuntar las cláusulas dos y tres porque es difícil separar que algo sea verdadero de las razones que tenemos para creer algo en realidad si sabemos que algo es verdadero pues ya tenemos razones para creer esa digamos la certificación se enlaza entonces Juan cree que la tierra es redonda y Juan tiene razones objetivamente suficientes para creer que la tierra es redonda digamos decir que es verdadera esa proposición sobra si es que Juan tiene razones suficientes para creer porque eso ya implicaría la verdad ahí se anula la condición de verdad porque puede considerarse metafísica o esencialista es difícil de evaluar pero si podemos evaluar que alguien tiene razones eficientes objetivas para creer entonces quedaría más o menos así la formulación de Villoro de conocimiento aunque si ustedes conocen este libro de creer saber y conocer Villoro le da vueltas y vuelve a regresar y vuelve a dar otras vueltas y en realidad es una especie de aporía el conocimiento ¿no? el conocimiento en general es un estado disposicional actual muy importante hay una disposición actual el conocimiento en Villoro no es nada más teórico sino supone acciones adquirido determinado por un objeto o situación objetiva aprendido que se acompaña de una garantía segura de actitud el conocimiento tiene digamos estas vertientes garantías de que si se está creyendo algo objetivo y por otra parte por otra parte supone estados disposicionales entonces si yo sé que la tierra es redonda yo me voy a subir a un avión que va a tener cierta ruta confiando en que ese avión pues no va a tener ningún problema no va a llegar al bloque de hielo este limita el fin del mundo ¿no? sí bueno entonces hay pero claro cuando me va avanzando Villoro se enfrenta a que hay comunidades en las cuales parecería que se construye diferente la noción de conocimiento ¿no? he mencionado ya a los pueblos indígenas pero podríamos hablar de un saber por ejemplo por decirlo así más artesanal cuando yo le enseño a tocar un instrumento musical a alguien ¿no? no nada más técnicamente sino para que tenga realmente un feeling ¿no? digamos a la hora de tocar ese conocimiento no diríamos que no es conocimiento porque si hay una transmisión si hay una serie de criterios que nos permiten evaluar si las personas lo tienen o no pero sería muy difícil evaluarlo respecto a estos tres primeros principios que mencionan ¿no? hay y muchas otras cosas que el sazón en la comida por ejemplo ¿no? eso es muy difícil de con estos criterios poder evaluarlo si alguien lo tiene o no lo tiene es algo que se adquiere ¿no? es algo que uno dice ahora si ya me salió no sé cómo explicarlo pero sé que si ya me salió el caldo como lo hacía mi abuelita o mi tía ¿no? es difícil poder explicarlo en estos términos pues no diríamos que no es conocimiento pero es un conocimiento sapiencial que depende de la experiencia directa de los objetos lo que es interesante ¿no? esa experiencia por un lado fortalece el conocimiento pero por otro lado parece debilitarlo a su transmisión en términos ¿cómo te explico a qué tiene que saber la sopa? ¿no? yo la pruebo y te digo si ya quedó o no quedó pero no te lo puedo explicar ¿sí? bueno entonces conocer algo no equivale a tener una serie de datos sensoriales imaginativos supone además integrarlos en la unidad de un objeto para aceptar que conocemos debemos rebajar la simple suma de aprehensiones inmediatas es menester referirlas a una X que se presenta a través de la condición para conocer algo a alguien es captar el mismo objeto en diferente y matriz bueno eso es lo que vale si lloro respecto a este concepto sapiencial porque tampoco es que en cada ocasión la sopa está como con un sabor en el particular sino intento lograr un efecto en particular ¿no? que las notas un instrumento suene de tal manera que el pastel llegue a un punto en particular o sea no es la relatividad tampoco hay criterios específicos de cómo tendría que ser algo ¿no? para esto entonces entramos al problema del testimonio y de digno se puede confiar dice en el conocimiento personal este conocimiento directo de los objetos cuando cito no hay razones para que A tenga interés en mentir observaciones ajenas confirman su veracidad el testimonio concuerda con otro tiene reputación de un hombre ¿no? entonces bueno a ver una persona vamos a suponer ese es un problema epistemológico interesante una una partera que te puede decir no si está alineado o no está alineado el bebé para nacer de tal o cual manera ¿no? y entonces ¿tú cómo podrías confiar en este tipo de conocimiento? estamos hablando de una persona que está en medio de la montaña que no tiene un ultrasonido que no tiene acceso a una serie de dispositivos confirmatorios en sentido para poder saber qué es lo que está sucediendo ¿no? y sin embargo diría Villoro podríamos posiblemente confiar en el conocimiento ¿no? cuando cumple con una persona no tiene intenciones ejemplos muestran pues que esta persona civil identifica bien las características de una gestación en particular por lo tanto podríamos confiar en ese conocimiento pero como ustedes empiezan a observar este conocimiento se empieza a separar de las nociones tradicionales de justificación que estaríamos exigen conocimiento científico y ahí es donde Villoro me parece que nos pone frente a un problema interesante porque además hay muchas cosas en la vida que son naturaleza que no son o sea no tenemos una justificación así instrumental objetiva en el sentido más duro del término pero confiamos en que alguien este lo sabe ¿no? los escritores así sabio no es el que sabe muchos principios generales y es que puede explicarlo todo mediante teorías seguras sino el que puede distinguir en cada circunstancia lo exponencial detrás de las apariencias el que puede inter en una unidad concreta las manifestaciones transparentes de un objeto sabio también es el que en cada caso individual puede distinguir mejor lo verdaderamente importante y para ello tiene una mirada más sagaz que los otros entonces aquí ya está una construcción siguiente de el saber o sea no estamos hablando de un científico nuestra prueba científica sino puede ser una persona que en medio de la montaña te dice para allá es el norte oye pero cómo lo sabes si no tienes una brújula para allá estoy seguro para allá es el norte aparentemente no tiene ganas de mentir no tiene ganas de engañarnos y nos lleva literal o la gente que encuentra agua es que hay muchos ejemplos todavía en los pueblos en las comunidades donde observamos personas que tienen este tipo de saberes que cuesta trabajo llamarlos como tal científicos pero que tampoco podríamos simplemente echarlos por la borde y decir no no entonces hay una distinción entre ciencia y sabiduría que marca Villoro la ciencia generaliza objetos singulares aspira a la claridad alcanzar la realidad objetivamente prescinde de las emociones no está guiada por intereses personales mientras que la sabiduría en este contexto en el que hemos mencionado tiene un interés por lo singular aspira a la profundidad alcanzar la realidad valorativamente acepta las emociones personales y se guía por intereses personales y valores generales la vida buena la prudencia la salvación el bienestar otros valores que no son los valores de precisión objetividad utilidad claridad que podrían ser los que están en las instituciones digamos más occidental ¿no? bueno ahí hay otro otro tema y es que las creencias religiosas dice Villoro muchas veces están basadas en este tipo de creencias de sabiduría ¿no? que son difíciles de pues decir que son estrictamente falsas ¿no? porque hay gente que encuentra el sentido de la vida gente que encuentra respuestas a ciertas preguntas a través de preguntas religiosas sería difícil decir que no pero parecen estar restringidas a condiciones particulares de ciertas de ciertas comunidades lo que no quiere Villoro es simplemente decir las personas que meditan y que en este proceso encuentran ciertas verdades pues están alucinando no cuentan ¿no? o los ujis que giran y que tienen una cierta experiencia tampoco ¿no? eso es lo que está intentando Villoro ver cómo le hacemos un espacio en la epistemología ¿no? sabiendo que no va a alcanzar este la otra la otra propuesta ¿no? les leo esta pregunta dice no consiste que el primero sea justificable y la segunda tampoco en que solo el primero pueda apelar a una intersubscriptividad para sostener su fundamento consiste más bien en que la intersubscriptividad a que apela el primero está abierta en principio a cualquier interracionante mientras que las comunidades a que remiten la segunda están restringidas por condiciones personales que solo algunos pueden cumplir ¿sí? no todas las personas van a poder saber encontrar el agua con las condiciones en que una persona que se dedica a eso lo propone sino tiene crecido en una cosmovisión en un contexto particular que tiene estas justicia ¿no? y dice pues todas las religiones están basadas en el testimonio de experiencias personales testigo privilegiado es el que ha llegado a una forma de sabiduría suele enseñarla no fundada en razones objetivas sino basados en su vida misma convence no por la fuerza lógica de sus argumentos sino por el ejemplo de su comportamiento y el carisma que radia su religión auténtica no impone dogmas transmite la sabiduría del maestro invita a abrazar libremente una forma de vida bueno esto es muy peligroso y muy complicado evidentemente o sea todos lo entendemos que esto puede llevar a prácticas muy cuestionables pero al mismo tiempo también todos tenemos experiencias donde podríamos decir que tampoco es que estos ejemplos de experiencias de sabiduría sean del todo desechables o que no les podamos otorgar cierto valor ¿no? hay gente que dice nadie me resolucionaba mi dolor de espalda y fui a todos los médicos operaciones todo hasta que no fui al pueblito tal con la señora tal que me hizo tal cosa no quedé ¿no? y no podríamos decir que no tuvo una ¿verdad? bueno esto por supuesto se distingue de la ciencia porque la ciencia pone un mínimo de condiciones para una verdad ¿no? y en el otro caso la contemplación que podría ser mística o podría ser de otro tipo supone el máximo de condiciones o sea tú no lo vas a entender hasta que no hagas esto ¿no? es lo que te dicen pero tú no vas a entender el silencio ¿no? lo que tienes que encontrar en el silencio hasta que no hayas pasado tantas horas haciendo este y tú lo quieres entender racionalmente no lo vas a entender porque supone de una de una ¿no? lo que va a ser Villoro y ahí voy a ir cerrando porque ya se nos va el tiempo es la distinción entre una comunidad epistémica y una comunidad sapiencial este vuelvo vuelvo a repetir es la distinción entre una comunidad más bien de corte científico y posiblemente comunidades tradicionales comunidades que han tenido su propio desarrollo que no se ajusta a los desarrollos específicos ¿no? y un poco lo que a Villoro le preocupa es que en una visión contemporánea pues parecería que estas visiones se están simplemente obviando vuelvo a repetir tiene su razón de ser tener una mirada crítica pero ¿qué pasa si en esa crítica estamos arrasando con conocimiento que también podría ser esencial para las propias comunidades ¿no? por supuesto las comunidades sapienciales suponen un marco de valores y esa sería como la condición epistemológica para poder pertenecer a esa digamos comunidad sapiencial no nada más cualquiera lo va a poder entender sino gente que comparte los valores y que supondría algo así como una epistemología local con todos los problemas que se ponen a hablar de una epistemología local tampoco es que la diferencia entre estos conocimientos sea que sean desinteresados porque cada uno tiene también claramente sus propios intereses y estos intereses tienen que ver con distintos marcos de valores ¿no? el conocimiento occidental pues tiene como muy grandes objetivos como valores casi de la ilustración mientras que las comunidades pues lo que quieren es convivir bien con la naturaleza la familia es decir la salud entendida en términos particulares no el sistema de salud sino la salud y esto habría que estudiarlo todavía con los estudiantes bueno aquí lo dejo para evitar los comentarios muchas gracias muy bien bueno pues el tiempo menos ya tenemos un poquito más para el debate ¿alguien interesado en hacerle una pregunta a Rogelio? adelante Agustín bueno muchas gracias Rogelio por tu presentación a mí me parece como muy riguroso el estudio del pensamiento de otro en un tema tan picante como este pero quizás me falta tu voz ¿no? está muy ausente tu valoración sobre todo habiendo transcurrido un cierto tiempo desde la publicación y sobre todo por los las opciones una moralina una moralina espantétrica ahora entiendo que muchas comunidades no occidentales una cosa y la otra son casi lo mismo y se desliza ¿cierto? estatus moral cuasi religioso en el conocimiento sobre el mundo natural pero una reparación conceptual habría estado buena y como es un potencial habría estado buena ahora tenés tres o cuatro minutos para que me cuentes no tanto el texto original sino tu posición sobre esto que visto en 2024 casi va a decir 2024 no sea problemático a quienes estamos en este foro de educación enseñanza de filosofía y psicología gracias muchas gracias por la pregunta el comentario justamente hace un par de meses escribí con otro colega un artículo intentando entender la epistemología de los tocolabales que son un pueblo indígena que está en Chiapas y cuesta mucho trabajo entender exactamente qué está pasando ahí desde el marco digamos más occidentalizado de la epistemología entonces justo fuimos a Villoro para intentar explicar porque parecería que en los pueblos tocolabales sentir y pensar son un mismo un mismo unidad mientras que en el mundo occidental lo que nos dicen nuestros profesores es separa no es lo que tú quieras no es como tú sino lo que es hay una objetividad una objetividad en esto entonces si podríamos acabar en una especie de mezcla rara a la hora de intentar entender qué es lo que están haciendo algunas comunidades como en este caso los pueblos tocolabales cuando desde fuera intentamos que nuestras categorías nos alcancen para entender desde una perspectiva donde queremos como dejar que se exprese esa manera de ver el mundo y no desde entrada decir eso no cuenta porque no se ajustan nuestros parámetros no se ve una visión no intercultural sino buscando una visión intercultural cuando nos revisaron este artículo nos criticaban es que están mezclando la ontología tocolabal con la epistemología tocolabal pero claro es muy complicado separar una distinción ontológica de una distinción epistemológica me parece que ahí estamos en un problema y creo que en el ámbito de la moral podríamos tener este mismo este mismo problema o sea ¿cómo separo un concepto ¿no? moral que tendría que ver por ejemplo con la salud el equilibrio ¿no? entre las temperaturas porque hay comunidades que hablan del equilibrio entre el frío y el calor entre en el cuerpo ¿no? un poco como el cócrates pero de otra manera ¿no? entonces hay una distinción ¿cómo separo esa valoración moral del equilibrio de un proyecto médico tradicional que tenga que ver con eso? ahí yo creo que sí o sea evidentemente hay problemas que no quiero por la cosa lo estoy un poco también tomaré de aquí las diferencias para plantear un texto más desarrollado pero yo creo que el problema no solo es distinguir sino evitar los riesgos los posibles riesgos que es que entonces cualquier cosa que nos presenten como una cuestión tradicional este machista o de otro tipo este también lo tenemos que aceptar y ahí me parece que es donde pero vamos a ver le damos la palabra doctor Mauricio y en mente a Agnes gracias si brevemente una reflexión yo he estado trabajando sobre esta parte del conocimiento ancestral y conocimiento científico pero un caso que he estado siguiendo bueno aparte del mezcal el del chocolate entonces el caso del chocolate el cacao el cacao es originario de América y después el cacao fue el que dio un gran crecimiento y algo que a Europa entonces sería un tanto pensar en que no es por ser conocimiento científico sino es conocimiento estandarizado y ahí es en donde hay varias estandarizaciones hay procedimientos para hacerlo y hay de procedimientos a procedimientos y yo creo que aquí entra un elemento muy importante que serían las patentes decías bueno en la patente lo que se busca es que se pueda reproducir pero que no cualquiera lo pueda reproducir entonces no estás haciendo evidente el conocimiento estás tratando de tener el know-how esa receta que tú dices el ingrediente que se tiene que poner ese ingrediente que se le tiene que poner es lo que cuida en el caso y bueno las patentes tienen 50% de artículos científicos otro 50% de otras patentes yo creo que aquí sí sería lo mismo pero no es un conocimiento tan estandarizado pero sí va más hacia esa variedad local pero aquí lo interesante es que entonces como este de dónde obtuvieron los conocimientos originarios los europeos pues del conocimiento que se tenía aquí en América sobre ese producto en particular entonces yo creo que esa parte en donde ellos le van dando esa sistematización y yo creo que nada más para terminar se puede hacer para cualquier tipo de investigación en donde la estandarización dice sí pero el experimento lo hiciste con qué equipo y con qué calibración del equipo con qué modelo de equipo o sea porque no nada más es decirlo de esa manera y este y si no hace todas esas certificaciones porque es una estandarización con muchas muchas variantes muchas gracias me gusta lo de la estandarización y creo que tiene que ver con los valores en el mundo occidental por llamarlo así el estándar es un estándar objetivo digamos que se limpia de cualquier emoción de cualquier elemento que perturbe digamos ciertos criterios cuantificables no diríamos que no tenemos un estándar de cómo tiene que saber la sopa por ejemplo no te quedó te faltó algo algo no le quedó bien todavía no es la sopa de la receta familiar si hay un estándar pero es un estándar me parece construido con otros criterios y otros valores diferentes me gusta la idea del estándar pero también no diríamos que los pueblos no tienen también ciertos estándares de cómo tienen que ser las cosas ¿no? sí la otra que me acabas de mencionar estoy pensando en el vino y en el vino tú tienes la cepa pero tiene que ver el catador y te va diciendo y el tiempo o sea toda esa parte que entonces el ser conocimiento científico yo creo que hay que despeorizarlo como que especificarlo más acabo también yo de participar con un artículo en donde hay un planteamiento que dice la ciencia médica no es ciencia ¿no? estás hablando de la bioquímica todos los demás elementos que la componen pero la medicina en sí sigue siendo una práctica y una práctica muy variable que entonces sí es muy cuestionable en esos marcos ¿no? más bien habría que cambiar de marco pero bueno gracias muy rápido Rogelio se oye ¿verdad? sí felicidades muchas gracias yo he trabajado con comunidades indígenas y bueno yo era un agente de referencia la idea a lo mejor la propuesta yo he visto que en los distintos grupos humanos hay formas de decir de expresarse y expresar lo que saben las comunidades indígenas por decirlo así pero las otras comunidades también y cuando uno tiene criterios digamos demasiado estandarizados con la idea occidente parece que eso no es nada no sirve ahora eso se está produciendo y se sigue produciendo desde las comunidades indígenas pero también ahora desde la academia la pregunta y por ahí va no sé qué tanto has tratado de ver comenzó como una propuesta esta idea de la de colonialidad muy extraña pero que realmente el caso de Duce lo hace lo afina bastante y creo que hay mucho que hacer no sé si desde el caso de la academia esa pueda ser una vía o cómo la ves nada más muchas gracias pues yo creo que todavía tenemos mucho que pensar al respecto porque si lo vemos relativamente es hace poco que empezó a abrirse el debate de cómo integrar otras perspectivas de las cosas en México fue a partir del 94 donde realmente hubo una exigencia al estado de que tenía que tener una visión plural y no una visión centralizada estatal homogénea sobre las cosas entonces ahí queda mucho mucho por hacer y yo lo llevaría al ámbito de la educación cómo está planteada la educación en las escuelas por ejemplo donde las propias personas a lo mejor no reciben herramientas para poder evaluar no solamente el conocimiento en términos más duros occidentalizados sino cómo evaluar las prácticas cómo evaluar los conocimientos tradicionales valorarlos en sus propias comunidades entonces ahí me parece que hay un reto muy grande y todavía no lo hemos acabado de resolver pero no va a dar tiempo en un minuto de poder ahondar mucho más en eso pero sin duda es un tema cómo plantear una educación como más equilibrada de los diferentes parcelas que estarían incluidos en las experiencias epistemológicas muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias bueno muchísimas gracias Rogelio Laguna y bueno ahora pasamos con la ponencia origen filosófico de la inteligencia artificial lógica encarnada en el sujeto computacional por el doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar del centro de investigaciones económicas administrativas y sociales del TEL adelante muchas gracias muchas gracias por la invitación sobre todo a Suraya como hemos venido trabajando últimamente ya decía el doctor Aduriz uno va haciendo también ciertos cambios sin dejar de tener una línea una línea sobre la que ha venido trabajando comentaba hace rato el agradecimiento hacia el positivismo porque si no esto empieza uno a hacer ese planteamiento y viene toda una a veces si se vacunan contra lo que uno va diciendo es que es una visión positivista y ya de ahí se echa pero no es tanto una visión positivista sino ahorita como lo vamos a ver y nada más me tomaría unos dos un minuto para comentar esta parte sobre el positivismo el positivismo en Buenos Aires en Argentina el positivismo en México y sobre todo siguiendo la propuesta de Villoro sobre sobre el el renacimiento y para la modernidad nos conquistan medievales si nos colonizan también medievales y entonces lo que se logró con la conquista les sirvió para ellos para su renacimiento pero ellos estaban atacando a la a la monarquía y el clero y entonces los que nos vienen a a a poblar pues viene siendo toda esta parte de la monarquía y el clero entonces nuestro positivismo viene siendo esta ruptura contra la monarquía y el clero pero dos siglos después de como se dio en en Europa pero bueno aquí me parece importante en que la primer división que haría de positivismo es no decir positivismo sino en todo caso ponerle apellidos y sería positivismo clásico y neopositivismo o positivismo y entonces discutiendo con algunos colegas digo es que el que no era positivista en ese tiempo renacentista pues entonces era un retrógrado que quería seguir defendiendo los intereses de la monarquía y el clero entonces ah quieres decir que entonces el positivista era un revolucionario sí sí era un revolucionario y estaba oponiéndose a esa a esa visión después que viene lo del neopositivismo y el neopositivismo sí está todavía encajado en otras cosas y bueno para la plática de ahorita sería encajarnos en un neopositivismo sí y un neopositivismo en donde entonces si bien este ataque a la metafísica es todavía una metafísica muy relacionada con la filosofía y lo toman la crítica más fuerte los filósofos pero entonces viene siendo una una alternativa una alternativa al apriorismo sí una alternativa a los juicios sintéticos a priori e ir por juicios sintéticos y juicios analíticos ¿no? entonces esa es la digamos que la propuesta en ese marco lo que quiero retomar es la tesis epistemológica que manejo tomada en principio de Jean Piaget que dice que el sujeto organiza el mundo organizando sus estructuras cognitivas para organizar en este sentido entonces era una manera de organizar el mundo desde el punto de vista a priorístico o este juicios sintéticos a priori y otra manera muy diferente la que planteaba y entonces como como radicalizado en este sentido se toma como punto de partida o como padre de la de la de la de la computación a Turing y padre de la computación y después de ello todo el desarrollo hacia la inteligencia artificial que aquí vendría siendo una crítica si es inteligencia artificial o es una expansión de la inteligencia pero bueno entonces lo que yo quiero retomar es siguiendo el planteamiento de Ulises Maulines de que el padre de la computación fue Karna y en esta propuesta de la construcción lógica del mundo entonces de ahí yo retomo que si que si bien Karna puede ser el padre de la computación Leibniz puede ser del abuelo y entonces con esa esta máquina entonces a lo que voy concretamente para después entrar en el tema bueno para entrar en este tema de la epistemología encarnada entonces esto de encarnado o esto de corporizado es hecho cuerpo entonces todo este planteamiento epistemológico del círculo de Viene y de Karna que después pasa a un planteamiento lógico un planteamiento lógico en donde ahí viene esta parte en donde lo lógico no da cuenta del mundo pero el epistemológico positivista si da cuenta de ese mundo entonces pero es lo que hace es plantear lo que sería un un este un observador ideal y este observador ideal cómo estructuraría el mundo y ahí es en donde la propuesta epistemológica de cómo lo estructura y entonces lo estructura de un punto de vista autopsicológico y que es esta manera de autopsicológica entonces hace una estructuración de diferentes conceptos hace una posible mezcla de todos esos conceptos y aquí es en donde yo lo traería a este cuestionamiento se habla mucho de los sistemas automatizados de información como sistemas inteligentes sí entonces tomando como 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 base la web web of science sí puede ser escopus pero bueno me gusta más tomar lo de la web of science por esta tradición que traigo desde Eugenio Garfield que crea este Institute for Scientific Information y después lo todo entonces aquí quiero hacer lo que estoy tratando de hacer y bueno lo voy a poner de una manera más más sistematizada y fundamentada en el capítulo es precisamente esta relación de diferentes sujetos Piaget plantea un sujeto cognoscente y un sujeto epistémico en este caso Carnap 30 años después de plantear su construcción lógica del mundo en su autobiografía pone que este sujeto es un sujeto computacional entonces aquí estaríamos hablando de esta corporización esta corporización de la lógica en los equipos que se que se dedican a hacer este manejo de volúmenes volúmenes de información pero entonces lo que tenemos nosotros es Ángeles Uraña de de filosóficas habla un poquito Uraña 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 la encantadora perdón bueno si si se puede editar el video y ponerlo ahí porque no quiero ya ha hablado muy bien de Ana Rosa y ahora viene este hablar bueno si entonces ella habla un poquito de esta parte si hay un sujeto epistémico es un sujeto individual y aquí lo que yo retomo un tanto aunque no lo plantea es sería el sujeto cognoscente es el sujeto que va del nacimiento a la adolescencia y después el sujeto epistémico no tanto sería después de la adolescencia sino cuando ya el sujeto recibe una formación entonces cuando ya se enmarca en términos de Kuhn en un paradigma entonces estamos hablando de un sujeto epistémico que se rige por los mismos principios para el trabajo científico entonces en este sentido tendríamos un sujeto epistémico que es el que da la materia prima con todos los artículos y los planteamientos o fundamentos que va dando en sus artículos producto de una comunidad científica o un sujeto epistémico tenemos un sujeto computacional que vendría siendo aquel grupo de personas que también podría ser el sujeto epistémico que organizan toda esa información en esta sistemas de información porque la mayoría habla de bases de datos y más bien la web of science es una unión de bases de datos una unión de bases de datos interrelacionadas que lo que conforman es un sistema de información entonces aquí el planteamiento de corporización que quiero compartirles es que entonces tenemos fundamentalmente a un sujeto cognoscente un sujeto adolescente que empieza a arribar a este conocimiento y entonces él se acerca a un sistema de información o a una base de datos específica en donde ya es un conocimiento estructurado por un sujeto epistémico y conformado en un sujeto computacional ¿sí? no sé me gusta el 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 ejemplo de de web of science porque la mayoría entra y dice y entra web of science pero no se pone a desagregar a cuál base de datos de web of science que puedes dirigir tres bases de datos fundamentales que sería el citation index que ahora ya es citation index expanded que viene ciencia y tecnología está el social science citation index y está el arts and humanities entonces tú te puedes referir a un sujeto epistémico que vendría siendo el de las ciencias sociales o te puedes dirigir a un sujeto epistémico que sería el de las humanidades o el de las ciencias ¿sí? o tratar de ver que te vas a dirigir a todos ellos como un solo sujeto epistémico pero ya como sujeto computacional en donde se reúnen todas este conjunto de bases de datos ahora aquí siguiendo mi propuesta piayetiana de corporización viene siendo entonces que el sujeto cognoscente que se acerca a una base de datos creada por un sujeto epistémico y un conjunto de bases de datos de los sujetos epistémicos conformadas en un sujeto computacional que vendría siendo la web of science entonces lo hace a partir de dos procesos que son la base de la propuesta piayetiana que son procesos operatorios y operativos sí y entonces todos ustedes que han consultado la base de datos de web of science tú lo único que tienes es un primer descriptor entras y tienes ya una información organizada una formación organizada cronológicamente una información organizada por documento por tipo de país por tipo de institución o sea toda esa información ya está organizada y el sujeto lo que tiene que hacer es empezar a hacer acotamientos de la información que ahí viene y entonces en lugar de decir todos los años desde su origen lo pones los últimos cinco años el último cinco años el último año lo puedes poner de acuerdo a algún tipo de documento todos pensamos siempre en los artículos los libros los capítulos de libros pero están las tesis están las memorias de congresos y están los artículos de review y un artículo de review es en donde te hacen una revisión del tema o un estado del arte en la que se encuentra determinada disciplina entonces ya con estos elementos el sujeto conocente empieza con una combinación de procesos operativos es decir de empezar a seleccionar cuál de los descriptores es el que necesita pero lo viene haciendo no como se toma generalmente como prueba y error no es decir le pico aquí le pico acá y a ver qué me da sino que yo deteniendo estas opciones empiezo a tener un proceso operatorio de cuáles de ellas y por qué las voy a seleccionar entonces es esta parte en donde es un tanteo dirigido y selección por resultados obtenidos tanteo dirigido porque no es un tanteo abierto como digo como pensaban en mis tiempos de Tim Marín de Tim Marín y a ver cuál atienda entonces tú lo haces un tanteo dirigido y haces la selección dependiendo del resultado no necesariamente tiene que ser un resultado negativo puede ser cualquier tipo de resultado pero entonces tú le vas a hacer una combinatoria con otro y en este caso ahí es en donde viene que pasamos de todos estos descriptores y si ustedes se van a la última parte entonces sí ya pueden seleccionar áreas de conocimiento o subáreas de conocimiento e incluso pueden seleccionar bases de edad y ahí te va dando inmediatamente si tú tienes voy a hablar de no es exagerar tienes alrededor de un millón de trabajos un millón de trabajos que lo haces una selección dependiendo de la temática para ingeniería para ciencias de la tierra pero si lo haces después exclusivamente en millón en el citation en el social o en el art and humanity inmediatamente en cuanto seleccionas la base de datos te va dando esta este cambio en el número de entonces esta síntesis que yo propongo de lo operativo y lo operatorio es que entonces tú haces una selección y ves el resultado y ves el resultado y sobre todo empiezas a utilizar toda esta sistematización que hace los sujetos epistémicos y los coordina el sujeto computacional en donde tú tienes una serie de artículos tienes 15 mil artículos 15 mil artículos que entonces tú lo que puedes hacer si darle la 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 por eso que no me diga nada pues entonces tú lo que tienes es cómo lo vas traduciendo sistematizándolo por tipos de documentos entonces el mismo programa te grafica y el mismo programa te dice qué cantidad de artículos qué cantidad de artículos pero de revisión no científicos qué cantidad de cualquiera de ellos y vas teniendo no una visualización de la realidad sino una visualización de tus procesos operatorios o sea lo que estás visualizando es lo que tú hiciste y en ese sentido tomando también un poco lo que le oí una vez a Andoni Barra esto sería la gráfica que ya no está construida está construido el software para construir la gráfica pero entonces lo que tú tienes en la gráfica no es una representación de la realidad sino es una representación es decir representa tus acciones operativas llevadas a cabo en la base de datos que entonces te va dando esta organización que en momento en que tú cambias cualquiera de estos datos te presenta otra representación gráfica de la información dependiendo de lo que tú estás haciendo por eso decía representa las acciones que tú realizaste sobre la base de datos pero unas acciones que tú realizaste operativamente sobre la base de datos pero conducidas por un proceso operatorio de lo que tú vas queriendo obtener y eso es lo que entonces te van alimentando y entonces pero tomas partido y yo tomo partido en que el proceso operatorio es el que va a dirigir el proceso operativo y entonces este estanteo dirigido va a ser una selección por resultados obtenidos y ahora si ya lo podemos ver gráficamente y nos vamos y no a productos nos vamos a países nos vamos a automáticas y nos vamos a lo que sea y entonces ahí sí entra una parte en donde no es nada más un proceso meramente operatorio como tampoco es un proceso puramente operativo sino entonces es esta muestra de los procesos en donde el operatorio se presentó y bueno ya hasta aquí gracias bueno muy bien pasamos a la sesión de preguntas ojalá no estén que les se les 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 muchas gracias por por la la interesante charla nos hizo pensar muchísimas cosas y estaba pensando en la esta en este término que dice representa acción en donde uno está involucrado en esa búsqueda bajo sus procesos psicológicos cuando uno hace investigación científica y buscas captar de la realidad de alguna manera un dato y vas a hacer análisis de datos y entonces tienes tu cúmulo de datos y los vas a analizar y buscas ciertas cosas será algo similar en el que uno se involucra en la representación de resultados porque eso cambiaría la idea de que uno habla la realidad del mundo y la representa en esos datos sino que uno está involucrado como un filtro de esa información que quieres representar yo creo que la parte fundamental es que esa información no está graficada ahí está graficable y entonces el que la grafica eres tú entonces claro que estás involucrado no me quisiera meter tan a la ligera en la parte de las emociones pero bueno nadie puede negar que yo nunca me imaginé que era tan y entonces hay otro otro programa que está muy relacionado con 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 el con el web science que es el boss viewer entonces el boss viewer lo que hace es que tú tienes mil referencias y la referencia clásica el autor el nombre del trabajo el año y las palabras claves entonces lo que toma es un juego de palabras clave y en el juego de palabras clave lo que te hace es un flúster de relaciones y entonces te muestra coocurrencia de grupos de investigación te muestra coocurrencia de temáticas y entonces es una combinación en donde ahí sí ya tienes que tener una el conocimiento y los resultados de lo que puedes estructurar pero en el caso de la web of science te olvidas de la graficación y te quedas con el puro dato con el puro dato que después entonces lo representan y sigue usando el otro sujeto computacional que sería aparte del web of science muchas gracias bueno doctor pues muchísimas gracias de verdad este tipo de conferencias pues yo creo que con el auge de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y sobre todo con la mastificación que está teniendo ciertas bases de datos y ciertos sistemas de información creo que es muy importante empezar a teorizar más a profundidad al respecto yo tengo una duda sobre la materia prima de ciertas comunidades epistémicas que podrían reflejar en los sistemas de información cierto sesgo mi duda va particularmente con la en la profesión o bueno la disciplina del derecho alrededor del derecho que es la carrera que yo estudio se forma un discurso que legitima la sociedad capitalista que legitima las relaciones sociales existentes lo que hace pues es replicar estas mismas fórmulas que pasaría si esta el auge de la toma de decisiones de los a partir de un medio algorítmico sobre estas grandes comunidades epistémicas ideologizadas podríamos hablar de un tecnoleviatán informático ¿de dónde un patrón? tecnoleviatán informático esto es más o menos la premisa de un libro que se llama la maquinización del derecho es el autor Raimundo Espinoza Hernández y bueno quisiera saber si tiene alguna alguna precisión al respecto uy pues digo si no conoces así la propuesta pero suena 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 yo pensé que ibas por el lado en donde sí tiene que ser incluir en esas bases de datos ciertas ciertas revistas ciertos artículos y quedan muy sesgados otros sí y entonces en este sesgo de los otros datos lo que se puede hacer es tratar de buscar otra alternativa y después como de ellos ¿no? por ejemplo se está muy comúnmente decir es que tiene que estar en los JCR ¿no? y entonces a mí ahorita ya lo he estado yo manejando un poco más pero entonces le decía yo ¿y por qué no los SJR? ¿no? y entonces se quedan así y no es todo de palabras JCR digo el problema es que muchos ni siquiera saben qué significa la J y qué significa la J y qué significa la J entonces y el SJR mientras que el JCR es de Web of Science o es de Clarivate ahora esta empresa el SJR es de Elcemi y entonces hay Mago Journal este Reports entonces aquí tú ya puedes tener que tienes una base seleccionada de una manera tienes otra seleccionada de otra manera está todo lo que vendría siendo Spocus pero se peyora mucho lo que vendría siendo la Tindex pero entonces al menos en los sistemas de evaluación que se utilizan en el Politécnico se vale el mismo puntaje un artículo en Spocus que un artículo en la Tindex siempre y cuando esa revista tenga más de o el 60% del comité editorial y el 60% de artículos citados por este en diferentes partes entonces bien podría ser empezar a seleccionar otro tipo de bases de datos y ese tipo de bases de datos entonces tratar de dar otro otro porque lo que si no puedes hacer es meter datos de otra base de datos al sistema de Web of Science pero lo que si puede ser es que a lo mejor en esta otra grupo de revistas que se rigen por otros criterios no solamente se quedan en esos sistemas de información sino algunas de ellas también están incluidas entonces lo que puedes hacer es no lo haces en general en todas las revistas que hay sino haces una selección de aquella revista con un centro ideológico o con un interés que tú tienes pero siempre y cuando estén invejadas lo que tienes que hacer entonces es saber de si estas revistas están invejadas en alguna de estas bases y poder empezar con esa con esa exclusividad de que lo voy a hacer únicamente en el contenido que viene ahí no sé si con eso me da muchas gracias está muy muy interesante como decía nos hace reflexionar muchas cosas estaba pensando en esta división que hacían sobre sujeto cognizante epistemológico y computacional y sobre todo retomando Alan Turing me hacía pensar que decía que en esta construcción de la inteligencia artificial o como usted mencionaba quizá una expansión de la inteligencia también existe esta nueva tecnología que se está como autoconformando construyendo y se está como actualizando a sí misma todo el tiempo entonces pienso por ejemplo en estos pequeños robots que aprenden del mundo y se van como autogenerando y también decía que para poder intentar emular el comportamiento humano adulto necesitaríamos dotar a la inteligencia de más bien la capacidad de organizarse y poder crecer entonces eso me haría pensar que los sujetos computacionales como mencionaba usted no sólo organizarían la información de un sujeto epistemológico sino que empezarían siendo sujetos cognizantes y creciendo y terminarían siendo los tres cognizantes epistemológicos y también computacionales decíamos quién va a ganar si nosotros poder llegar a ser sujetos computacionales o esta tecnología que empieza desde cero y crece hoy estoy interpretando mal pensé luego en el chat gpt el chat gpt tendría un sujeto computacional que toma como materia prima el sujeto computacional de los y ahorita no pero ya está el debate en donde tú citas al chat gpt y lo que te dio o tú lo puedes poner como autor claro entonces entonces ahí eso sería un sujeto cognoscente un sujeto cognoscente pero computacional pero además entras en diálogo porque además le puedes decir desde el resultado que te da le dices yo no estaría tan seguro ya checas a ver déjame déjame y regresa entonces entras en un diálogo con él y entras en un diálogo en donde él que es un cyborg o tú lo que haces es estás expandiendo tu inteligencia utilizando ese tema no sigue siendo excelente sí 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 muchas gracias creo que hasta da tiempo para la siguiente pregunta no así es muchísimas gracias gracias bueno continuamos con el doctor ignacio ramos del tran con la ponencia humanismos paradigmas centrados de la facultad de psicología de la unan de casa 20 minutos ignacio y borre tiempo gracias 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 hay una cita que tomo ahí un poco va a servir para bueno perdón sí perdón 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 para que no esté aquí hay una cita con la que me gustaría empezar esta la encontré en un libro de moral sobre la cuestión de la complicidad es una cita de Proust no esperemos a ver si hace sentido esto con lo que vamos a hablar un viaje de descubrimiento regularmente la idea del descubrimiento siempre lo ponemos afuera no lo ponemos adentro como que eso es lo que habría que ver si eso cambia y la otra es que comienzo a utilizar citas de gente que son escritores de literatura y lo hago a propósito porque es curioso la forma en como la academia científica sea en soberbia ha sido tan soberbia que no sabe escuchar partes de la cultura entonces todo lo demás parece como el secundario es un entretenimiento y entonces el asunto es que acabamos haciendo malabares tengo que acabar entendiendo qué es la epistemología como me dicen qué es para que yo les diga que los otros saben por qué es epistemología es realmente impresionante y lo que sucede es que ahí enceguecemos no vemos lo que los otros saben no vemos cómo lo saben ni vemos sus estrategias bueno ahí está José Emilio está Dan Weiss es un escritor mexicano algunos de ustedes lo conocen pero otros no pero una vez sus conferencias habla de esto existen formas sociales de proponer y abrir el diálogo de escuchar al otro y de discutir claro o sea no nada más en el salón de clases es en el restaurante o sea no se llevan a su esposa a la conferencia del salón para ver si se le declaran o sea hay otros espacios esos espacios eso cuenta o no cuenta entonces ese tipo de cuestiones son las que comenzamos la otra es que si hay estructuras que las estructuras que las culturas utilizan como el caso de lo que menciona Cruz de lo que menciona José Emilio Pacheco el cuento y la novela pero si es cierto también cuando contamos cosas de una manera excluimos a otros y entonces la cuestión va a ser de qué historias estamos hechos y cómo nos formamos porque a mí me han enseñado a pensar que el conocimiento es de una determinada forma y entonces es el conocimiento lo demás no es conocimiento entonces yo me acostumbro a seguir pensando entonces cómo seleccionamos una parte de esas historias cómo reconstruimos nuestras biografías quién soy por qué estoy aquí todas estas son preguntas de José Emilio en una conferencia entonces a lo mejor yo no sabía qué hacía que suponga escribir mejor bueno este sí hay quienes han trabajado con estructuras estructuras culturales y sabemos que las narraciones son una estructura de la cultura son ladrillos no 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 son cosas este ocurrencias son ladrillos con las que nos utilizamos los seres para poder decir algo y los ladrillos crean diferentes estructuras como los cuentos como los relatos reales o imaginarios que también es la otra parece que ya no podemos soñar o sea está está la imaginación está está socavada eso eso no no es conocimiento es bueno hasta que no tengan pesadillas y no puedan entonces ahora si vas al doctor y dices bueno qué rollo de qué se trató bueno comienzo con estas cosas por lo siguiente ahí están son estructuras de la cultura está bien o sea saben de qué se trata no tengo que decir muchas cosas o sea ahí está pero también tienen otra y dices ah la cultura la cultura está actuando no está yendo al salón de clases está en el cine en donde todos los demás vamos a ver y estamos reproduciendo y comportando y platicando usando estructuras que la cultura reproduce y ahí está pero qué hacemos con eso eso también es otra y nos gustó lo único que podemos decir es que me gustó y no me gustó o sea qué cosas están ahí qué cosas están apareciendo qué es de qué manera está jugando la cultura que es una dimensión muy curiosa porque a veces pensamos en los individuos pero los individuos son una cultura y los individuos viven en cultura y no sabemos luego pensar en esas unidades y esta es una de las últimas que por ahí yo creo que ustedes vieron también todo y todo en todas partes ¿no? que además tiene unas preciosas es una mezcla de narraciones increíbles bueno desde una perspectiva que se llama la semiótica de la cultura que trabaja Lordman que se mencionan estas cosas las culturas forman generan formas de darle sentido al mundo estas formas de darle sentido al mundo se conocen como textos o sea a ver regreso otra vez es cierto que necesitamos teoría claro hay que afinar la teoría y entonces ¿cómo construimos la teoría también? o sea ¿en qué elemento estamos pensando? ah bueno desde la semiótica de la cultura hay gente que van a usar la idea de la cultura no del signo no del individuo sino la cultura como productora de signos y esos signos se van a conocer como textos bueno con los textos bueno esto aquí está ese texto estamos usando el texto y eso lo estamos apreciando con los textos hay quien lo produce y quien lo recibe y todo texto desde ya de esta perspectiva lleva marcas estructurales sabemos a qué se refiere o sea sabemos a qué se refiere aquí también aquí también entonces ¿por qué no lo estudiamos? es que no sabemos hacer no sabemos qué hacer con eso no sabemos qué hacer con esos rasgos de la cultura y entonces los estudios bueno ¿a dónde qué cosas se crean desde esta perspectiva? bueno estudia diferentes tipos de relato y por ejemplo hay este los relatos de Edgar Allan Poe que yo creo que varios de ustedes han rido pero el punto es este el hecho de poner frente al lector enigmas que sean imposibles de resolver o sea no es que tienes que saber es que con esa cosa vas a preguntarte cosas que a lo mejor no has encontrado para dónde ir qué va a pasar y entonces lo que va a comenzar a suceder como dice Hoy esto lo dice Lothman Lothman es la gente que trabaja estas cosas abre frente al lector un camino que no tiene fin una ventana de un mundo imprevisible y cuando uno escucha luego todas estas ideas de la transdisciplinaridad o de la complejidad y la idea de la imprevisibilidad la incertidumbre luego decimos ¿cómo compramos eso? ¿realmente estamos encontrando que eso tiene sentido? ¿cómo lo estamos encarando? bueno pues sí hay y hay que hacer algo con eso entonces cada relato estos son estructuras pues de alguna manera no van a presentar o no van a demandar de nosotros una respuesta univocal bueno este estas son gente de 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 Europa nada más es la cita la visión del mundo no es simplemente una recolección de creencias separadas sino es un sistema de creencias entrelazado sistemas de creencias entrelazados luego esta idea de creencias es muy extraño que a veces bueno es que la religión es una creencia pues sí la ciencia también es una creencia pero decía este ya desde hace dos siglos pers las creencias son formas fórmulas de las culturas para entender el mundo y utilizamos las palabras para estructurar esas fórmulas pero luego como no sabemos qué hacer con la palabra creencia pues entonces a todos los motivos por ahí y entonces cada quien con su creencia pues ah pues sí qué buena onda sí pero así hacemos con la cultura buscar bien con sus cosas ¿sí? por el asunto aquí por eso hablábamos de los humanismos si estamos tratando a nuestro planeta de una manera inhumana porque vemos las cosas de una manera inhumana y vemos las cosas de esa manera porque básicamente es así como nos vemos a nosotros o sea el punto es entonces ¿qué es ser humano? o sea ¿nos lo preguntamos o no lo preguntamos? es que nada más me siento triste porque se están acabando las ballenas o sea me siento triste porque ya no hay mariposas aquí ¿qué rollo? ¿en dónde está lo humano? hay revoluciones del conocimiento esto lo retomé de algunas cosas en la gente y se pueden como catalogar en diferentes momentos se supone que ahorita andamos en una forma en la cuarta revolución científica a partir de los 50 hasta entre comillas alguien podría decir vamos a hablar de otra manera dentro del video pero ahí aparece esta idea del transhumanismo y ahí comienzan otra vez los humanismos o sea ¿qué habíamos sabido antes del humano y qué estamos proponiendo ahora del humano? y entonces ahora tenemos que llamar transhumanismo o le llamamos poshumanismo o ¿cómo tienen que llamarlo? o sea ¿de qué se trata? y entonces ahí viene esta idea de la inteligencia artificial artificial del asombro al miedo y dices bueno ¿por dónde? ¿qué hacemos? ya se van a acabar las máquinas nos van a matar o ahí estaba terminito ¿no? o sea ¿desde cuándo estaba esa idea? ah pero es que ahora ya tiene la vestimenta de inteligencia artificial pero la idea estaba desde antes y la estábamos absorbiendo no 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 esperó a que se llamara inteligencia artificial y ahí está la cultura y por dónde vienen algunos de los elementos la optimización de lo humano o la superación de las limitaciones y uno dice otra vez ¿qué habíamos pensado de eso? porque parece que es bueno así que se me olvide nada más porque un poco por las conferencias de hace ratito nada más como ejemplo en la mucha contacto con las comunidades indígenas y la primera respuesta que tenían que hacer y donde estaban organizando para ver cómo seguían viviendo era aprender derecho positivo claro o sea tienes que aprender derecho positivo porque estos los otros que hablan en esos términos y tú no sabes qué hacer con eso entonces esa es un poco la idea aquí o sea qué progreso qué énfasis qué optimización qué superación de lo humano estamos teniendo es que está la inteligencia artificial ¿ustedes creen que ellos no saben de eso? ¿sí? pero bueno esa es la parte de la sorpresa de las cinco minutos bueno este este es parte de esta idea máquinas biológicas complejas realmente sería eso o y qué pensamos entonces de la vida la vida son es también una máquina biológica compleja que hay que hackear o por dónde va qué metas cómo se logran bueno aquí hice nada más esta esta reflexión sobre Martin Buber retoma algún libro que escribió como por los 50's y retomando a Khan habla de esto cómo delimitar el campo de las ciencias del humano dice 23 preguntas qué puedo saber qué debo hacer y qué me cabe esperar ¿sí? sin embargo él las desarrolla un poco más porque retomando a Heidegger que sabe y se ve que dice bueno respondí a estas preguntas de alguna manera tendríamos que ver qué puedo saber yo yo como ser humano qué debo hacer yo como ser humano qué me cabe esperar a mí como ser humano esto de alguna manera me diría qué soy yo como ser humano qué es el hombre para qué estoy aquí dice pero bueno así lo planteó de alguna manera Kant lo diría Buber pero Heidegger dice no eso es una contradicción ¿por qué no cambiamos el énfasis? qué tipo de criatura será esa que puede saber que debe hacer y que le cabe esperar ¿por qué no lo planteamos de otra manera? porque si lo planteamos de la otra de la primera lo que hacemos es poner una finitud a las cosas cuando lo planteamos de esta otra forma dice lo que hacemos es llegar a ser infinito se puede saber se debe hacer y se cabe esperar bueno yo no sé cuántos más dos minutos un minuto dentro de las ideas de complejidad hay gentes que lo han trabajado uno de ellos es Capra Victor Capra hablan de otros con estos términos los tejidos del universo es el parte integral de una red de vida se hace sistemas de vida no nada más sistemas hay sistemas vivos sí y trabajar y hacer trabajos de manera interdisciplinaria y con esto de lo interdisciplinario nada más me gustaría recordar que luego se recuerda muy poco es al último que ayer de los ochentas que trabajaba sobre el trabajo interdisciplinario toda la gente que luego trabaja como el mismo Nicoles o el mismo Edgar Morán están agradecidos con la manera en cómo planteó las cosas de hacer trabajo interdisciplinar porque no era nada más pega la clima y a ver si me sale por acá no era bastante mucho más organismo bueno interconexión fundamental entre otros los elementos bueno Capra es uno de ellos de esta nueva generación los organismos están entrelazados en relaciones dinámicas y hay que ver las cuestiones más allá de una visión mecanicista en varios niveles de existencia bueno los ejemplos de las redes que podemos encontrar a partir de ver lo humano podrían parecerse a este tipo de cosas ¿no? o sea no es más una cosa es varias y todas interconectadas o esto este es un modelo que sacó para hablar de las comunidades indígenas yo tengo que usar modelos de esto no puedo usar o este tipo de cosas es hacia allá donde nos va nos va nos va como invitando este tipo de trabajo pero si no están los trabajos pues yo puedo quedarme con la bolita verde o con la bolita gris y no veo lo demás bueno pues nada más es un poco lo que queríamos expresar gracias ya pasamos a la ronda de preguntas adelante ¿sí? Hace unos días platicaba yo con un compañero que me decía que en algunas comunidades de Chiapas la Coca-Cola es una bebida sagrada no es nada más así que voy a la tienda y me compro mi Coca-Cola sino la Coca-Cola tiene un un estatus especial ¿no? entonces para nosotros a lo mejor de un ámbito urbano este ¿no? en la ciudad pues nos parece pues una cosa así muy tonta a lo mejor porque decimos pues la Coca-Cola es un producto tiene azúcar o sea no es no es para nosotros un elemento sagrado pero para la comunidad es un símbolo de algo ¿no? algo algo sucede ahí en la Coca-Cola a lo mejor a lo mejor esto es un ejemplo muy exagerado de una acción en particular aunque es real pero cuántas cosas así hay en las comunidades y en las diferentes culturas y hasta en diferentes agrupaciones de una misma ciudad que podrían pensar que necesitamos un modelo de interacción diferente para poder establecer a lo mejor planes educativos planes de desarrollo social etcétera entonces un poco por ahí va mi mi pregunta ¿no? o sea estas comunidades a lo mejor este nosotros no nos preocuparía que una red de Coca-Cola que lleguen a todo el país ¿no? surtiendo todas las pero si no llega la Coca-Cola a esa tiendita en esa comunidad este pues es una desgracia para la comunidad igual que si no llegan medicamentos igual que si no llegan otras cosas o sea para ellos es un producto este de primera necesidad tal vez frente a que a lo mejor una perspectiva del gobierno no lo feria entonces un poco me sugirió esto su presentación de como cada narración cada perspectiva de las cosas sugeriría una necesidad de dialogar y establecer algún tipo de modelo que nos ayude ¿qué podría usted comentar al respecto? gracias bueno primero me da mucho gusto que en el caso de lo que tú me sonas vamos a decir que aparezca la Coca-Cola hay que hacer algo con eso o sea esa es la idea la cuestión es si yo ya vi esto que está sucediendo ahora ¿qué vamos a hacer con ello? porque no es una cosa es una gente es un grupo de gente y lo están cuidando y lo están conservando durante cuánto tiempo yo creo que son el tipo de preguntas que valen la pena que comiencen a surgir y le digas a ver ¿qué hacemos? sí por eso un poco la idea de la inteligencia artificial me parece interesante pero parece luego como vendida como como si fueran especies de cuentas de espejitos y te voy a vender el espejito y bueno y aquí me das el orden pero es lo mismo entonces estás perdiendo la otra parte qué bueno que es como técnico pero no ha acabado pero bien fuerte y sobre todo impregna sobre todo en los jóvenes pero es interesante porque bueno eso es una 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 cosa el año el año el año pasado estuvo haciendo trabajo con algunos jóvenes y muy interesante las respuestas de ellos cuando abres el espacio para que vean otra puerta que abrir la abre y se vuelve impresionante así como hice un trabajo sobre una cosa que se llama freestyle o sea todo este rollo de la la convivencia urbana y luego las las más centralizaron yo ni sabía pues y hay hay competencias aquí en con las autodontologías pero también en las distrías multifamiliares bueno hay que dar espacio para eso otros otros de los jóvenes trabajaron sobre las comunidades mushi en Oaxaca y el asunto es muy más interesante no es que vamos a hablar de la diversidad sexual eso nos interesa lo que queremos que nos reconocen como mushi es otra cosa nosotros peleando por la diversidad sexual entonces comienzan a encontrar categorías diferentes y eso enriquece me parece que eso es lo que es un poco lo que está generando esto pues esto que sirve muchas gracias muchas gracias estamos por concluido entonces bueno regresamos a las cinco y espérenme son todas fuertes ok entonces a partir de las cinco las mesas van a ser transmitidas por YouTube y por Zoom también los ponentes están por Zoom ya muy bien muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias